Bienvenidos a este capítulo especial de Success Theory en el que contamos con un invitado estrella que viene a validar todo lo que nosotros le hemos dicho en los capítulos pasados con los resultados que él obtiene en actualidad con su empresa. Esta empresa es ProSueños, una empresa que pretende cambiar la forma en la que nos encontramos haciendo filantropía actualmente en las empresas. Nuestro invitado estrella, Christian Bárbaro, se titula como Ingeniero Comercial y obtiene el grado de MBA en tan solo 5 años en la Universidad Adolfo Ibañez. Durante su proceso formativo, Christian tuvo participación en gran variedad de proyectos comerciales en los cuales él se da cuenta que el mundo de los negocios iba a formar una parte importante de su carrera profesional. Al titularse, Christian inicia un emprendimiento de un carácter bastante tradicional en la ciudad del Paraíso con el que da inicio a su carrera profesional. Sí, paralelo a la dirección de su negocio, Christian comenzó a impartir clases en la Universidad de Valparaíso en donde descubrió su vocación, lo cual ya lleva haciendo por más de 12 años junto al desarrollo de su amor por los negocios. Una vez que vendió su negocio tradicional de Valparaíso, trabajó en distintas empresas de diversos rubros, llevando a cabo el papel comercial, financiero y gerente general de una empresa muy tradicional del rubro industrial en el sur de Chile. El año 2017 entró a la empresa Sismo en donde trabajó como director comercial, lo cual él nos contará un poquito más en el capítulo que viene a continuación. Y finalmente el año 2018 ya entró a la empresa Prosueños en donde se desempeña como el director ejecutivo actualmente. Así que los dejamos muy invitados para que vean el capítulo de hoy con Christian Sparparo. Bienvenidos y esperamos que lo disfruten. Y qué mejor manera de poder decir, mira, nosotros no estamos solamente hablando de ideas que tenemos. Esto existe, en verdad funciona. Y no son solamente gigantes como Hewlett Packard que lo hicieron, ¿cachai? No fue solamente Steve Jobs, no han sido buenos como Tony Robbins. Es real, hay gente como tú y yo que está haciendo este tipo de cambios en el mundo. Sí, lo que pasa es que son distintas revoluciones. Entonces, si miráis la humanidad hacia atrás, te encontrarás con una revolución industrial, después te encontrarás con una revolución quizá de las comunicaciones, después te encontrarás con una revolución de la tecnología, después te encontrarás con una revolución del media o del internet, que es mucho más democrático, la revolución de las redes sociales, el empoderamiento del consumidor, el consumerismo, ¿cierto? Pero hoy día es una revolución de lo social. Son todas las personas en algún minuto de su vida se van cuestionando que pertenecen a esta sociedad y cuánto aportan a esa sociedad. En la lista que estén. Algunos dicen, yo voy a hacer algo, y lo hacen, y otros simplemente vieron pasar esta pregunta en sus vidas sobre, bueno, yo diríamos, ¿qué deberíamos aportar a la vida? Y no aportaron nada, o aportaron solo su propia historia. Pero a nivel de las empresas, no yéndonos como a la humanización, no a la cosa humana, no al cada uno, porque esto no es una clase de moral para nadie, nadie es ejemplo de la moralidad, en ningún caso. O sea, de lo que sea que nosotros estemos mirando, desde la religión y sus respectivos líderes, desde los movimientos políticos, los respectivos líderes, todos los líderes en general, sociales, ninguno puede ser un parámetro de la moralidad. Y nosotros tampoco. En ProSueño tampoco lo pretendemos hacer. Dar un parámetro a la moralidad empresarial, no pretendemos hacer eso. No nos quedamos en eso. Si sujetamos, y esto es muy importante, nuestras ambiciones por tener esos mejores beneficios económicos, a cosas que encontramos más importantes que el beneficio económico. Y estamos hablando entonces del desarrollo social. Estamos hablando de la política. Estamos hablando de cómo se inserta nuestro tipo de empresa en una sociedad como la chilena, y el día de mañana, ¿por qué no? Otra sociedad en Latinoamérica. Tú ves el desarrollo de Chile, inserto en Latinoamérica, y es un ejemplo. Pero estamos muy atrasados cuando vemos a otras sociedades con otro tipo de desarrollos. ¿Y cómo es el respeto del ser? Yo he tenido mucha suerte, en cuanto a, dentro de muchas otras suertes en la vida, me considero un privilegiado en la vida, me puedo dar cuenta que tuve la suerte de viajar. He podido ir a Europa un par de veces, he ido a Estados Unidos alguna vez, y me he paseado por algunos otros países de Sudamérica. Y entonces tú notas las diferencias de desarrollo, y notas las diferencias de disciplinas y de culturas, y notas también la diferencia de las improntas de quienes conquistaron a los diferentes países en Latinoamérica. Y tú te das cuenta de eso, de cómo Chile entonces, es un ejemplo para la Latinoamérica en muchas cosas, pero cómo estamos tan atrasados, respecto a algunas cosas en Estados Unidos, respecto de otras cosas en Europa. Pero por eso hay que como idolatrar esas sociedades, sino que darse cuenta, de que entonces ellos ya empezaron con una revolución, y que uno no se puede quedar atrás. Entonces hay mucho espacio para uno todavía hacer muchas cosas, y no imitándola, sino que adaptándola, o mejorándola, o innovando desde acá, ¿por qué no? Y en ese sentido también, lo que tú estás diciendo permite un escenario maravilloso, porque lo que nosotros hablábamos en un inicio, en este programa, los capítulos anteriores, de hecho, si les interesa saber más, vean el capítulo número uno, y el capítulo número dos, tiene que ver con el hecho de que el cambio que se está gestando ahora, el que tú estás hablando, que es un cambio social mayoritariamente, viene de la mano de la democratización de la información. Antes, por ejemplo, tú eras ahí, de alguna manera, no es clavo, pero estaba ahí, determinado por la realidad social de tu país, por el contexto en el que estabas involucrado, no tenía acceso a saber cómo estaban funcionando otras sociedades, ahora tú todos los días puedes decir, ya, Chile es así, puedo prender mi televisión, y cuando digo televisión, me refiero a algo conectado al internet, y mirar cómo funciona el mundo en Estados Unidos, qué está pasando en Canadá, qué está pasando en Europa, qué está pasando en Singapur, qué está pasando en Malasia, qué está pasando en Japón, y en el fondo poder ser artífice de determinar, ¿sabes qué? Yo creo que eso está bien, lo quiero implementar, lo voy a traer, lo voy a tomar, lo voy a abrazar, no tengo por qué limitarme a la realidad en la que vivo, únicamente porque nací acá, puedo abrazar principios, información, contexto de otros lados, y en ese sentido, no tengo por qué yo limitarme a mí como persona, y también algo que me encanta de lo que tú estáis mencionando, está ahí siendo súper consecuente, cuando decís que ProSueños, no es un, no quiere ser un ejemplo, pero ProSueños tiene valores, tiene una misión, tiene un propósito, y lo que nosotros hablábamos también, no se trata de ser la fuente o el foco de lo correcto, se trata de tener un camino claro, y estar dispuesto a seguirlo, porque es lo que tú consideras que vale la pena hacer. Claro. Además pasa lo siguiente, ProSueños nace, desde el día uno, con este objeto social, es una empresa con fines de lucro, pero que tiene objeto social, y lo ha logrado insertar esas dos cosas muy bien, el llamado es, a que todo tipo de empresa, de la gran corporación, de la empresa grande, que no se considera una corporación, que esté enlistada en bolsa, pero una empresa grande, que tiene X cantidad de empleados, factura lo suficiente, como para generar un muy buen patrimonio en su dueño, una mediana, o nos vamos ya a la PyME, o al micro PyME, o el que está partiendo, todos deberían preguntarse, ¿y cómo voy a aportar yo a la sociedad? Y aquí hay un tema muy clave, muy clave, que tenemos que de alguna forma desempolvarnos, de alguna forma tenemos que hacer como un perdonazo espiritual, ¿qué pasa? Pasa que cuando tú le pides, con esto que estoy diciendo yo, le estás diciendo a la PyME, y a la micro PyME, que está recién partiendo con recursos muy escasos, que se pregunte cuánto va a entregar a la sociedad, su respuesta inmediata podría ser, bueno, ¿por qué me lo voy a preguntar yo que estoy partiendo, que tengo tan pocos recursos, y que lo estoy haciendo para subsistir? Y no se lo pregunta el directorio de una gran corporación enlistada en bolsa, donde los dueños se toman vacaciones cuatro meses al año, ninguna de las cuatro oportunidades en que se toma vacaciones de un mes completo, son en Chile, viajan en jet, y no se preguntan lo social, y se lo va a preguntar el micro PyME que está partiendo en una comuna difícil de acá de Santiago, o en una comuna no considerada en la duodécima región, ¿me explico, no? Sí. Entonces, es como injusto que yo diga, estaba aquí, que es un privilegiado en la vida, dentro de esta sociedad donde nací, que desde la gran corporación hasta la micro, debería preguntarse qué es lo que yo aporto a la sociedad, porque obviamente la que está partiendo micro está con desventaja. Claro. Sí. Más que quién tiene que dar el ejemplo, no tiene que dar el ejemplo, quién tiene que mover las primeras piedras para que empiece una inercia, y así como hemos disfrutado, hemos disfrutado en la sociedad chilena, con el modelo económico que tenemos, algunos han disfrutado del chorreo, porque a quienes les ha llegado más el chorreo, lo han disfrutado mejor, y a quienes les ha llegado el goteo más abajo, han disfrutado menos, y son menos privilegiados, derechamente, han tenido menos suerte, y han tenido menos oportunidades, y por el contexto en que quizás nacieron o no se educaron. Pensando en eso, quién tiene que mover la primera piedra, entonces, para que haya una inercia, y ese chorreo también de lo social, venga, de arriba hacia abajo, son las corporaciones. Sí, es cierto. Tienen que permitirse, no solamente justificarse diciendo que dan empleo, y que dan puestos de trabajo, no solo tienen que dar puestos de trabajo, y ese es su devuelta a la sociedad. Tienen que dar puestos de trabajo, y que sean de buena calidad. O sea, eso también es un poco lo que nosotros estamos tratando de entregar con este programa. O sea, la idea es poder apoyar, e incluso un poco como que comunicar, no sé si ser tan, creerse tan bacán, de decirles educar, pero sí, sí, mostrarles que existe este camino de poder tener una empresa que realmente entregue algo a la sociedad, y que tenga un propósito que valga la pena. Porque, claro, como tú dices, si es que no hay un real propósito de hacer algo como corresponde, al final, las personas que van a estar trabajando en esas empresas tampoco van a ser felices. O sea, yo creo que, efectivamente, el desafío está en poder hacer de alguna forma que estos grandes empresarios de las corporaciones también lo entiendan. Y en ese sentido tiene que ver con el hecho de que lo que nosotros pensamos es, claro, la gente que está en las grandes corporaciones tiene un deber moral de hacerlo, porque de la misma manera que el jefe y el dueño de la empresa lo está para con sus empleados, ellos te están en posiciones de liderazgo en el territorio nacional, o en América, o en el lugar en el que estén. Y por ende, si tú estás en una posición de liderazgo, es lo que hablamos, eres, estoy colvardo, eres la persona que tiene que cuidar a la aldea. Y por ende, si para cuidar a la aldea tú tienes que dar el ejemplo, pero de alguna manera tampoco excluye a las otras empresas, porque nuestro modelo y lo que nosotros estamos tratando de defender es el hecho de que toda empresa, toda empresa que nazca con un propósito claro, con una meta clara, que no sea ganar dinero, y por eso nosotros te elegimos a ti como nuestro primer invitado, porque en el fondo, si tú partes algo que entregue dinero como consecuencia de hacer algo que a ti te mueve el espíritu, te llena y alimenta tu creatividad, que hace que te levantes de la mañana quizás en viña a las 5 de la mañana para venir a Santiago, todos los días, y sabéis que no es por las lucas que estoy ganando, y tampoco estoy diciendo que las lucas que estoy ganando no tienen que ser malas, para nada, pero el hecho es que me estoy levantando por el sueldo que me pagan a fin de mes, o me estoy levantando porque me encanta lo que hago, es inevitable que tú generes un cambio en el mundo, muy probablemente positivo, porque es muy raro, es muy raro que alguien se quiera levantar la mañana, y es como, hoy día voy a ser miserable a toda la gente del mundo, es como difícil llegar a eso, ¿cachai? Es complicado, entonces, estábamos citando en otro capítulo, al ejemplo de Cari B, cuando decía, yo no tengo un ONG, no soy una persona que se dedique a ayudar a otros, mi trabajo es el marketing, yo tengo, mi trabajo es tener la mejor agencia de marketing, mi trabajo es, pero, ¿qué pasa? yo soy feliz, llego con una sonrisa, la gente que trabaja conmigo tiene una sonrisa, son felices de trabajar conmigo, vuelven a sus casas, se sonríen a sus familias, sus familias son felices, las familias le sonríen a la otra persona, y yo creo, yo creo que mi empresa está contribuyendo a hacer un mundo mejor, porque yo hago mi pasión, la gente que está acá hace su pasión, todos hacemos nuestro trabajo, y afectamos las vidas de cada persona con la que nos encontramos, y si tú tenías una pasión, tenías un propósito, y tenías el coraje para llevarlo a cabo, no solamente vaya a cambiar tu vida, y nosotros ahora, de hecho, esto lo vamos a guardar para el final, pero creo que llegó el momento, nosotros tenemos una idea, que hemos ido desarrollando durante este proyecto, y durante los capítulos que hemos ido realizando, y en el fondo, llegamos a la siguiente conclusión, y nos gustaría saber tu opinión, si tú tienes un mundo que genera el capital con el que se mueve, a través de los negocios, y tienes un mundo corporativo y un mundo empresarial que lo rige, por así decirlo, y ese mundo corporativo y empresarial tiene valores que están truncados, que están podridos, y han llevado al mundo a estar como está en este momento, y ese mundo es el que genera, como dije, el capital con el que se mueve todo el resto de los procesos humanos, cambia los negocios y cambias el mundo, es así de simple, y parte con cada uno de nosotros. Es súper simple, lo que pasa es que, el capitalismo es virtuoso, o sea, mírelo, por donde lo veas, Chile hoy día, la posición que tiene para Latinoamérica, es gracias al ejercicio del capitalismo, como modelo socioeconómico, pero hay que corregirlo, no es perfecto, no sé si alguna vez va a existir un modelo perfecto, ni siquiera pensemos en que sea perfecto, pero este puede corregirse, puede ser mejor, entonces, quienes tienen ese liderazgo de opinión, ese liderazgo en el capital, porque tienen el poder para tomar decisiones respecto de él, quien tiene liderazgo político, no toman las decisiones, que sí pudiesen impactar, todo esto que tú me acabas de nombrar, solo yo creo por una variable, que es el egocentrismo, están tan centrados en sí mismos, y separados de la sociedad, mirándose como que están aparte de la sociedad, ni siquiera como mejor, no es que estén mejor que la sociedad, quien tenga el poder político, financiero, económico, del capital, no es que se sienta que esté mejor que los demás, se sienten apartados de los demás, y esa concepción de sentirse que está apartado, es propia del ego, es, yo estoy apartado de los demás, y me hacen daño, entonces, yo de vuelta, me protejo de la mejor manera, y la mejor manera es de protegerme de un ataque, y está implícito en la forma en como toman decisiones, en cuanto directorios, de las grandes corporaciones que están en bolsa, se toca el tema, de la inserción de lo social, sin que sea, un parche, a un error, o problema que causaron en el pasado, o sea, contaminé tales aguas, entonces pongámoslo en lo social, salió, producto de la contaminación de las aguas, el tema social en el directorio, ¿cuántas horas de directorio de una gran corporación, se dedica a lo social? ¿y cuántas otras horas se dedica a reducir los costos? o sea, no necesito hacer una estadística y una encuesta en cada directorio, y no me van a dar la data cierta, por supuesto, de que dedican infinitas más horas, a cómo reducimos los costos, y la respuesta va a ser, muy capitalista, porque si nosotros cuidamos los costos, y los reducimos, y hacemos que esta empresa sea más, financieramente rentable y más productiva, permanece en el tiempo, y protegemos los empleos que tenemos, porque si usted le pega aquí, y a la vaca queda leche, nos vamos a quedar sin leche, entonces, pero de ahí viene el negocio del tribo, porque al final también es proteger su propia posición. Sí, pero de alguna forma, hoy día, lo que podemos ver, y que también es un poco lo que se pronostica para el futuro, tiene que ver con que, ese egocentrismo va a terminar matando un poco a estas grandes corporaciones, porque lo que se ve con esta democratización de la información, y la facilidad para poder de alguna forma entender cómo hacer las cosas bien, para poder posicionarte realmente haciendo bien un negocio, por ejemplo, va a llevar al mercado a transformar al mercado en puras empresas pequeñitas, porque es mucho más eficiente que el mercado trabaje de esa forma, que con grandes corporaciones, entonces, eventualmente a lo mejor, claro, nosotros sabemos que, que ellos están regidos por el ROI, pero, que es el retorno sobre la inversión, para los que no entienden el término, un poco más acabado, pero, en el futuro, estas empresas, a pesar de que busquen la mejor forma de reducir sus costos, no van a ser sustentables en el tiempo, porque no tienen un real propósito que apoye o aporte a la sociedad. Y en ese sentido, hay un libro maravilloso, que se suma a lo que dice Simon Sinek, que hablamos también en el de los capítulos anteriores, les recomiendo el capítulo 3, tiene que ver con, el libro se llama Build to Last, porque algunas empresas duran en el tiempo y otras no, y en ese sentido, el análisis que llevó Jim Collins en este libro, estudiando a la Fortune 500 de Estados Unidos, 1400 y tantas empresas que estudiaron, más de 5 mil millones de páginas, no creo que, no, no fue tanto, pero en este momento la dislexia está atacando, el asunto es que un estudio que llevó 7 años, y ellos descubrieron que hay ciertas causales que mantienen una empresa funcionando, y analizaron empresas que ya en 1950 ya tenían una trayectoria, y en el fondo lo que lograron identificar fueron los patrones que hacen que una empresa se mantenga en el tiempo, y luego llega Simon Sinek, llegando a la misma conclusión que llegan en este libro casi al mismo tiempo, y tiene que ver con el hecho de que una empresa, no perdura en el tiempo por defender ideas como el retorno a la inversión de partida, que en el fondo es lo que en metodologías Lean le llaman una de las métricas de vanidad, porque, oh, yo mido mi empresa en términos de, oh, sí, somos exitosos porque estamos teniendo un error, unos exitosos porque estamos teniendo un error, un error ahí, la raja a fin de año, eso es lo único que está diciendo que está ahí vendiendo, pero no está diciendo que tu relación con tus clientes es la raja, no está diciendo que te vaya a mantener a tus clientes fieles, y todos sabemos que ganar un nuevo cliente te cuesta cinco veces más que mantener a uno, entonces, por otro lado, ha tenido otra métrica de vanidad, que de alguna manera es la devolución a los shareholders, la tasa de retorno de inversión, entonces, yo voy al punto de que ya, tú estás moviendo los hilos de tu empresa orientado a cuánta plata le estamos devolviendo a los shareholders, o mejor dicho, no cuánta plata le estamos devolviendo, pero cuánto valor le estamos dando a las acciones, analicemos la lógica de esa hueá, es como que un equipo, ¿cachai?, tenga al entrenador determinando cómo va a jugar el equipo en pos del público, vamos a hacer lo que el público, lo que sea mejor para el público, no pues hueón, si este es nuestro equipo, estamos jugando para nosotros, para nosotros ganar, el público se beneficia de nuestro actuar, de nuestro proceder, ellos siguen nuestra lectura, yo no tengo por qué actuar para el público, es como que el entrenador tome medidas que no sean buenas para su equipo, sean buenas para el público, no hay lógica en eso, y de hecho hay una hueá maravillosa, tú empezabas a estudiar, empezabas a mirar conceptos como el Evicta, conceptos como el ROI, conceptos como el valor para el shareholder, te das cuenta que son ideas, conceptos, teorías comerciales, que nacieron en los 80, y se empezaron a impartir como si fueran realidad, como si fueran válidos, como si haran una vida existiendo, y fueran probados funcionales, y no, son ideas comerciales, y en ese sentido, ¿qué ocurre? Analicemos por ejemplo, el alza que ha tenido Microsoft en este último tiempo, y hay algo maravilloso, ¿por qué cito a Simon Sinek de nuevo? Simon Sinek, la gracia que tuvo es que durante el 2000, más o menos del 2006 en adelante, él fue consultor directo, de cómo llevar buenas prácticas empresariales, y marketing en Microsoft, o sea, en Apple, y luego, producto de esto, lo llamaron de Microsoft, para que hiciera lo mismo en Microsoft, y él decía, yo cuando estaba en Mac, en las presentaciones de fin de año, de la compañía, ¿qué ocurría? 100% de los gerentes, 100% de los directores, hacían presentaciones, de cómo podemos ser mejores, el próximo año, cómo podemos hacer, un mejor iPad, cómo podemos hacer, un mejor teléfono, cómo podemos hacer, una mejor web, y él en un momento les dijo, oye, pero mira, Microsoft sacó este, este Zoom, que está maravilloso, me lo regalaron, porque también estoy haciendo esto con ellos, y le dijeron, ah, qué bacán por ellos, ah, pero es que es mejor que tú, es mejor que tu iPod, ah, qué bacán, y yo decía, no les importa ser mejores, y es porque hay un concepto súper básico, no es mejor que la competencia, exacto, que implica de cómo tú te mantenías en el mercado, y luego tiraba Microsoft, y decía, ¿qué pasa en Microsoft? 70% de los ejecutivos, era cómo ganarle a Apple, cómo ganarle al iPod, cómo ganarle al iPad, y yo decía, esto no tiene ni siquiera claridad, del juego que están jugando, una empresa, no juega, para ganar, qué pasa, ya, yo tengo mi empresa, y empiezo a competir con la tuya, ya, soy mejor, soy la mejor ONG, soy mejor que ProSueños, ¿cómo? ¿cómo lo estoy midiendo? soy mejor, tengo mejor ROI que tío, tengo mejor entrega para los shareholders, tengo, gano más plata, pero gano más plata, ¿en qué parámetro? tus trabajadores tal vez son más felices que los míos, soy, no sé, tengo más ventas, pero eso que está diciendo, tal vez tú no querís vender más, porque no querís un mercado, no querís tener ese nivel de mercado, entonces, esos conceptos, como somos los mejores, esa hueá es una intención de competencia, ¿y de qué te sirve competir? ¿a quién le querís ganar? el mundo de los negocios está, predece a todas las empresas que existen, y va a estar después de todas las empresas que ya existen, por ende, lo que tú querías hacer es mantenerte vivo, querías jugar el juego. Y hay harto escrito sobre eso, porque si tú leís la estrategia del océano azul, y te hace una comparación entre el océano rojo, que es donde la competencia es ya desmedida, descontrolada, donde todos sangran, versus el océano azul, donde en realidad no estáis compitiendo con nadie, tienes tu propio nicho, tu propio mercado, te construiste tu demanda, al final, te identificaste, estaba ahí, la necesidad de que no se construye, se despiertan, es distinto, y bueno, la detectaste, e hiciste una propuesta de valor interesante, para ese grupo de mercado. Yo creo, que, hoy día es más fácil que nunca montar un negocio, en la historia de la humanidad, nunca ha sido más fácil montar algo, con nada. Sí. Sí. Se juntan dos personas, una que tenga una idea de negocio, otra que sepa escribir un poco de código, y ya puede presentar algo al mundo con internet. Y eso obviamente hace más democrática la cosa, y permitiría entonces, que desde la gran corporación hasta la micropyme, esa micropyme tenga una oportunidad, y no sea sujeta solamente por donde nació, y en qué colegio estudio. El mundo de David contra Goliat. Sí, del extramento. Sí. Y también sucede, que entonces, la invitación a las grandes corporaciones, no es que quiebren, ni que cierren, ni que mueran, porque no tengan propósito, es que abracen a las chicas, que sí estamos preocupadas de esto. Abrácenlo. ¿Estamos listos para darle amor? ¿Seguir lo que falta es más amor? Sí, sí, sí. Y nosotros estamos aquí cariñosos para darle amor. A ver, Cristian, hagamos algo, pongamos un poquito de contexto. Contémosle al mundo un poquito de tu historia, ¿te parece? Ya. Cuéntame. Dale. Tú antes de entrar a ProSueño, yo tengo entendido que estás en el startup sismo, que estás haciendo hartos ruidos tu último día. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, mira, a ver, el año 2017, el CEO de Sismo, que es Fernando Soto, una persona que conozco hace más de 10 años, y os voy a contar aquí dos coincidencias muy increíbles. Yo fui profesor universitario, soy hasta el día de hoy profesor universitario, y parlé de todas mis actividades profesionales, dicto clases en alguna universidad, y en ese entonces yo a Fernando lo conozco hace 10 años porque fue alumno mío. ¿Ya? Y pasó el tiempo, después de que él salió del ramo que yo dicté, y me invitó a participar de un proyecto donde se desarrollan aplicaciones para teléfonos móviles, principalmente para los iPhone. Estaban recién llegando los iPhone a Chile, y él tenía una empresa de diseño y desarrollo de aplicaciones. Debería ser uno de los primeros tineros que se enlistó en la App Store para poder subir aplicaciones. Yo en mi vida había tenido un iPhone en mi mano, tenía una Blackberry en ese entonces, llovía en Viña del Mar en ese entonces, y él vivía en Santiago, y me llama para ofrecerme, estoy hablando del año 2009, o 2008, para ofrecerme que tome la dirección comercial de su proyecto. Esto estaba en su ciudad con su hermano, qué sé yo. Yo le dije, mira, yo, me explica de cada qué se dedica, y yo le digo, ¿sabes que no entiendo nada lo que usted dice? Yo soy como menos uno en la tecnología, y no sé lo que es una aplicación. Yo lo único que voy a decir es que hoy día ocupo una Blackberry, tengo acceso a mi correo electrónico, y estoy feliz con eso, porque tengo acceso al correo en cualquier lado. Y con eso es suficiente para mí. Si realmente crees que yo participe de esto, de partida de una clase, y venir a Alparaíso y contarme. Yo tenía otro negocio, muy tradicional, en ese entonces en Valparaíso. Y a las dos semanas, lo doy sentado el viernes en mi negocio, al almuerzo, explicándome de qué se trataba su negocio y de las aplicaciones. Y me pasó un iPhone que lo pude un poquito ahí, medio torpe, manejar, y en una hoja de un blog, me dibujó como para dónde iba el mundo móvil. Todavía tengo esa hoja guardada. La voy a rematar muy cara y tristis el día que este gallo la súper rompa y está en ese proceso, la va a vender muy cara esa hoja. Porque ya en el año 2008, cuando estaba recién los iPhone, predijo muchas cosas que están sucediendo. Entonces, atesoro esa hojita. Esperemos que Feñita esté viendo este capítulo en este momento y sonrojándose un poquito. Entonces, Fernando, bueno, lo conozco de ese minuto y yo cuando logré ver una oportunidad, en realidad, yo solo me ofrecí como socio para ese negocio y puse capital y todo. La historia corta es que un par de años después tuvimos que cerrar, no entendimos muy bien el negocio de fábrica de software y esa es otra historia. Pasan los años y hemos tenido otros, voy a decir, otros como pololeos en temas de negocio tradicionales y esta vez me dices, ¿es qué? Yo en un proyecto, yo estoy viviendo en Nueva York, estoy en un proyecto que se llama Sismo y estamos desarrollando una plataforma que pretende juntar ciertos inversionistas del mundo con startups del mundo y yo en ese entonces estaba viviendo en Osorno, le digo, ¿tú entiendes que tú vives en Nueva York y yo estoy viviendo en Osorno? ¿Tú entendías eso, ¿cierto? Osorno queda en la décima región, en una ciudad de 150 mil habitantes, en Santiago hay 6 millones y para cachar las proporciones en el estadio nacional caen 40 mil, como para que guardemos las proporciones, aquí hay 150 mil. Entonces, me fui allá por una oportunidad de dirigir una empresa industrial muy tradicional, etcétera, y por eso estaba viviendo en el sur, me encanta el sur, mis señoras de Los Ángeles, entonces, oye, vámonos al sur y salió una oportunidad en Osorno, mi familia por el lado de mi mamá es de Osorno, entonces, hubo un nexo ahí y nos fuimos para allá. Me dice, oye, sin ningún problema, la ingeniería está en Santiago, la ingeniería está en Santiago, acá estoy yo, está además una persona que está viendo todas unas métricas acá en Nueva York y todo lo comercial desde, y me explica el modelo de sismo, que es 100% digital, que lo que pretende entonces unir a inversionistas del mundo con startups de todo el mundo. Ok, me explica un poco más de qué se trata y le digo, dame unos días para investigar un poquito qué más está sucediendo en el mundo digital respecto a esto que me estáis contando. Yo conocía algunas pequeñas plataformas que unían de una u otra forma esto, como Cumplo.cl o como Kickstarter o como Founderlist en la Galicia de América o como WeFounder en Estados Unidos y empecé a investigar lo que ya hay y su descripción previa me parecía muy parecida a lo que yo había. Entonces, tengamos una reunión por Skype pero ya en serio para una propuesta de trabajo en serio y tenemos una reunión él usa Zoom no usa Skype usamos Zoom muy buena plataforma también siempre con mucha paciencia enseñándome cosas nuevas me enseña a usar Zoom yo digo, medio torpe yo con los codos en mi computadora y tenemos una reunión me explica entonces que lo que pretende además es abrir un mercado secundario de transacción de acciones para pequeñas startups que en su proceso levantar capital levantar nuevas acciones pero generar un mercado secundario donde haya liquidez donde se puedan transar estas acciones con libertad y en el fondo de alguna manera minimizar el riesgo de invertir en una startup absolutamente porque a la de liquidez libertad de la transacción tú sales de la operación cuando quieras siendo inversionista sales cuando quieras no solo estás esperando el éxito que venga una súper grande a comprarte que venga un Microsoft a comparte que venga un Apple a comparte que venga un Facebook a comparte no es necesario puedes transarlas desde antes y que el paradigma de cómo valorizar la empresa por flujos futuros de caja que son eternos exceles con unos supuestos bien irrealistas y bien fantasiosos se rompe porque entonces hay que buscar nuevas formas de valorizar startups y esto ya lo hice hace rato el libro Lean Startup lo hice hace rato o sea publicado el libro en 2012 y por algo se volvió bestseller porque la wea lo dirá el callo lo publicó en 2012 y siento que ya hasta cuándo el flujo de caja es fantasioso ¿cierto? está bien para empresas que ya flotan que ya tienen sus acciones transar en bolsa que ya tienen sus memorias todos los años que tienen sus proyectos todos los años te podría servir pero para una startup que está recién partiendo que su modelo todavía lo está iterando que todavía está probando y Sismo está recién partiendo sus primeras líneas de código etc y me asumí a ese proyecto me asumí a ese proyecto porque vi un impacto además de una excelente y muy inteligente solución a temas tributarios jurídicos que tienen que ver con la trazabilidad y con las transacciones de las acciones siendo yo por ejemplo un inversionista sentado en Canadá con visa vivo en Canadá soy ciudadano canadiense y quiero invertir en una pequeña startup en Ecuador o una pequeña startup en Argentina y como lo hago en el caso de Chile yo conociendo como funciona un poco la realidad chilena jurídica esa canadiense tiene que ir a Chile y sacar carnet o root ¿cierto? chileno no para ser chileno sino para existir acá rol único tributario root ¿cierto? y poder invertir acá o sea ya tiene un costo de viaje ¿cierto? tiene un costo de venir a conocer la jurisprudencia de acá cómo funciona Chile entonces si un canadiense quiere invertir en distintas startups en 10 países distintos tiene que viajar a 10 países tiene que sacar root de 10 países ¿cómo le afecta eso a los tributarios? ¿cómo le afecta eso a los jurídicos? si está sentado en Canadá ¿va a hacer rentas mundiales? ¿va a tributar en Canadá o va a tributar en cada país? bueno todas esas preguntas no las ha resuelto ninguna de las otras plataformas que te nombré delante ni AngelList ni Republic ni Gas ni ninguna brota acá en Chile operación local no lo han resuelto y dicen tenemos operación en Latinoamérica FounderList tenemos operación en Latinoamérica pero tú chileno no puedes ir a invertir en Ecuador a través de FounderList tienes que ir a Ecuador eso no está resuelto We Founder en Estados Unidos que es una de las plataformas que yo creo de un primer impulso no lo tienen resuelto si eres un chileno con una empresa en Chile que quiere abrir operaciones en Brasil y necesita Brasil es un país enorme con más de 300 millones de habitantes Chile tiene supongamos que 20 millones o solo no tiene 150 mil ya proporciones en el Estado Nacional cae en 40 mil ya Estados Unidos son 340 millones de habitantes más o menos si un Estados Unidos se quiere invertir en Brasil tendrá que ver cómo lo resuelve más el tema lingüístico si una empresa chilena quiere abrir operaciones en Brasil y aplica en We Founder la respuesta es no porque no está enlistada en Estados Unidos entonces primero trae tu proyecto enlistalo en Estados Unidos que tengas ruta allá que figures allá y ahí te sujetas además tributariamente a rentas mundiales o sea donde sea que rentes vas a tener que ir a tributar a Estados Unidos una complicación más para poder seguir con tu operación en Chile y poder abrir tu operación en Brasil y poder levantar los fondos entonces a través de We Founder ¿te das cuenta? es como lo que ocurre con Kickstarter si tú querés poder utilizar Kickstarter para Estados Unidos armar la cuestión allá capitalizarte allá tener un P.O. Box tener una empresa que te vale una cuenta para poder mandar después la plata a Chile y pagar impuestos como 10 veces en el proceso y los costos de viaje y los costos de asesoría jurídica y los costos de y si analizamos un factor común es lo que dijiste tú que es maravilloso lo que nosotros hablábamos de Corner Shop en un capítulo anterior soluciona un problema exacto ese es el fin soluciona un problema hay un problema evidente y Sismo le dio solución la gracia de Sismo es que hay otros proyectos que solucionan el tema de juntar un inversión con la startup y está bien ahora también hay muchas plataformas que hablan más de lo que hace aquí están enlistadas 340 millones de startups te metes al listado las ordenas por fecha pum te pones de la primera que se enlistó año 2012 búscala en internet ya no existe no tiene página web fue comprada por otra o sea esas plataformas tienen listadas hasta Apple Apple no es una startup ya vos o sea ¿hasta cuándo? ya entonces dicen más de lo que hacen Sismo dijo no que la solución es multifactorial la solución es más de una cosa pero tiene una fuerte impronta en democratizar la inversión a nivel mundial entonces está mirando Sudáfrica está mirando cierto Asia está mirando Europa el este entonces está abriendo puertas donde quizás otros no habían visto en África una tremenda oportunidad y en este momento donde dicen no podéis cambiar el mundo desde Chile bueno aquí está la prueba de que sí se puede mira no solo eso sino que voy a poner un ejemplo de alguien que no deberíamos nombrarlo porque no es parte de nuestros ciertos auspiciadores pero se van a tener que sumar después de nombrarlo es otro de los auspiciadores que no tienen claro que no está la auspiciadora y es una gran corporación el Banco Santander el Banco Santander hace una nueva propuesta con los World Café ¿cierto? donde dice aquí lo que les invito es lo que les invito es ir al Banco o sea algo entretenido tengo un salón de café con una barra de verdad con un barista enchanado con un buen grano con una propuesta y aquí están los ejecutivos para atender y pueden entrar clientes y no clientes y si eres no cliente ¿cuánto se ha dicho de que tú puedes entrar a un World Café no siendo no soy cliente puedo entrar igual y que no estoy obligado a consumir nada y puedo estar ahí si tú quieres entrar a un Starbucks a trabajar y encuentras que ese es un lugar exquisito para ir a trabajar tampoco nadie te va a decir tómate un café ¿cierto? pero no tenés ninguna posibilidad de asesorarte con alguien a nivel bancario porque es una cafetería y no es un ambiente de trabajo tú vas a Starbucks y te puedes estar al lado dos teenagers conversando sobre el niño que les gusta y tú estás teniendo una reunión por Skype y aquí al lado hay dos niñitas que están hablando sobre el niño que les gusta entonces ¿cómo compatibilizas eso? el World Café es un lugar de trabajo y puedes encontrar un espacio cómodo donde dentro de las distintas escuelas que hay una donde hay oficinas privadas es decir la oficina la pueden usar los que son clientes pero te puedes pedir una oficina te encerraste la oficina tenés un rumbo Skype de una hora y en ese sentido es lo mismo que hemos hablado en los capítulos de antes la innovación es chilena es el punto la innovación es chilena es el punto nació acá de un chiquillo que tiene menos de 32 34 años y en un carrete se le ocurre ¿por qué ir al banco tan fome? ¿por qué están todos los bancos luchando porque la gente no vaya a la sucursal y haciéndolo 100% digital para disminuir el costo metros cuadrados gente operaciones en una sucursal eliminemos sucursales no solo digitalizarlas ya para eliminémoslas y el punto es súper potente de aquí oye vengan y estáis siendo de servicio estáis solucionando un problema y estáis lucrando con ello porque funciona ese punto hacer la web bien funciona el resultado es que lucras porque el foco no lucra yo voy a mitad de trabajo yo cuando estaba en un solo empecé a trabajar en Sismo WordCafe era mi casa yo entraba a las 9 de la mañana junto con me abría el guardia yo era el primero en entrar y me iba a las 6 de la tarde para almorzar buscaba otro lugar para almorzar para como para oxigenarme porque podía almorzar ahí también para oxigenarme y llegué a tal feeling con los niños de ahí de la barra que yo llevé mis tazas de losa para no para no hacerles gastar papel en las tazas de papel desechable entonces yo partía a mi mañana y me compraba 4 cafés al tiro 2 de la mañana y 2 para la tarde lo dejaba pagado en la mañana y con mi tacita y me lo iban sirviendo a medida que yo iba pidiendo entonces ya y por cariño soy un loco el café le llevé una taza de losa de regalo a la gente la sucursal para que tome café en taza de losa y no en polipapel y eso me surgió porque porque veo ahí un derroche de un diario se toma todos los días un café todos los días se va a un polipapel a la basura buenos químicos que pasa cuando hay buenos químicos la gente está feliz que pasa cuando la gente está feliz actúa con liderazgo que pasa cuando la gente actúa con liderazgo el mundo mejora es así de simple y volviendo a citar a Jack Ma queréis ganar plata realmente queréis ganar plata parte por entender los problemas de la gente y después dale solución abracen a la empresa que está haciendo esto Santander te acoge ahí gratis anda a sentarte ahí y trabaja tranquilo digamos bueno nosotros hoy día partimos queríamos tener este primer caso éxito contigo hablando de por qué prosueños evidencia todo nuestro discurso y de que no es solamente una idea de chicos milenios que creen que pueden cambiar el mundo y no es que es verdad gente funciona la hueá funciona y en ese sentido vamos a entrar a probarlo ahora al siguiente nivel ¿por qué entonces te vais de sismo a prosueños? ¿cómo pasa aquí? ¿qué ocurre ahí? aquí viene la segunda yo estuve en sismo muy tranquilo osorno que se yo de pronto viajando para Santiago algunas veces por reuniones con potenciales ciertos alianzas que vamos a tener y se cerraron algunas en esa época y yo estoy casado tengo dos hijas y resulta que en uno de los viajes a Santiago una de mis hijas se enferma por la noche y yo venía viajando me llamaba mi señora y esto era a cuatro de la mañana más o menos a la altura de Tarca comprender que entre Santiago y Osorno hay 905 kilómetros en bus son 12 horas ¿vale? ya para que tengamos consideración 12 12 horas 3 estados entonces cuando vengo viajando y me llama para decir ¿qué hago? ¿me bajo cuatro de la mañana en tal que me tome un bus de vuelta? son ocho horas de vuelta ¿qué voy a hacer en ocho horas? en ocho horas un niño enfermo de meningitis se muere entonces corto el teléfono diciéndole como suerte y ojalá nosotros no teníamos familia a quien recurrir y son dos chicas y la otra tenía un mes y medio día entonces ¿a quién le dejáis la del mes y medio para llevar a la grande el médico? a la urgencia al hospital entonces a mí gracias a Dios el otro día amaneció peque y a mi regreso a los dos días o al día fue tomemos una decisión volvamos a la zona central por un tema de conectividad de acceso a la salud de además apoyo ¿ya? apoyo a la familia tenemos familia acá en Santiago algo de familia en esta región entonces digo mira yo tenía que seguir viajando a Santiago por este tema la alianza independiente que mi jefe está en Nueva York y yo podía estar ¿cierto? trabajando en mi computador en el World Café de esos números pero hagamos hagamos esto de cerrar las maletas y volvamos a la zona central y tomamos la decisión de irnos a vivir a Viña del Mar que es una ciudad exquisita para formar para criar para ¿cierto? para el tiempo con tus hijos los fines de semana son una exquisidez y y yo sigo trabajando el sismo desde mi casa como lo hacía antes o instalamos una oficina en la casa que se yo y y eso hicimos y en paralelo mi señora ya venía con una idea de desarrollar es abogada un proyecto del derecho con el mundo de la tecnología y con el mundo del diseño y con el mundo del design thinking y con el mundo y se controla además con el miento Legal Tech así como existe la FinTech que está muy de moda acá en Estados Unidos ya pasó esa ola allá está la Legal Tech y acá ni siquiera suena y ahí se metió en esa corriente encontró su su camino ¿hay nombre para eso? por ahora existe una plataforma que se llama CreaLegal.cl donde lo que ya fue identificó la X cantidad de productos son como 20 jurídicos que se pueden prestar a las pymes y a los startups y a grandes empresas igual sin la necesidad de tener que ir físicamente a un estudio de abogado se identificó las cosas que no agregan valor en un servicio jurídico por ejemplo una oficina suntuosa donde el sillón de cuero vale millón y medio de pesos y la secretaria habla cuatro idiomas y anda con Luis Vuitton y además la oficina es toda lajada y las esculturas que hay en la oficina son carísimas y el metro cuadrado viene a poquito con el golf es carísimo ¿eso le agrega valor al cliente? no ¿qué quiere el cliente? respuesta rápida de calidad y un despacho rápido y que le respondan cada vez que mande un correo el abogado no se ponga en una situación orgullosa de te responderé cuando tenga tiempo para que veas que no tengo tiempo y por eso te cobro caro no eso es lo que no quiere un cliente el cliente quiere que me respondas aunque no tengas tiempo de darme una respuesta ahora dime acuso recibo te responderé dentro de 48 horas la respuesta de lo que andas buscando identifico eso como nicho o sea en azul de una y en ese sentido para todo el público que tengamos en este momento señores don empresarios gente del mundo de los negocios ahora que están todos tan tan obsesionados con esta entrega de valor que lo único que hacen es enfocarse en su hermoso producto y en su hermoso servicio y en lo bacán que es su sillón de palo y medio eso no es entregar valor entregar valor es solucionarle los problemas y mejorarle la vida a tu cliente no son muros más grandes ni cosas más más pretenciosas eso es entregar valor muchas gracias por ese aporte señor de verdad entregar valor es entregar amor ya lo dijo el Frank lo dijo gracias Frank te queremos bueno y resulta que entonces nos venimos a Viña y desde Viña me pongo en contacto entonces con mi red de conocidos de Viña del Mar de Santiago yo había vivido en Viña del Mar antes había vivido también en Santiago yo me formé toda mi infancia y mi adolescencia toda mi vida en Santiago pero el quinto año de carrera en la universidad me fui a Viña a terminar la carrera terminé allá monté negocio y me quedé por 6-7 años y ahí salió después la oportunidad de volver para Seteago estoy por el sur volvamos a Viña entonces en Viña nos conocimos con mi señora ella también estudió en Viña del Mar entonces era volver a donde nos conocimos ya criemos allá ¿cierto? una hija de 3 años y una de no sé 4 meses criemos allá vámonos a Viña nos fuimos a Viña del Mar empiezo con con el tema de la red y contacto a Motria Zulueta que es uno de los fundadores de ProSueño que también cosa que era conciencia ex alumno de la universidad ¿ya? estos alumnos como Fernando Soto Matías Zulueta y otros que podría nombrar acá Jorge Gausman ticos muy empresarios tipos muy emprendedores son esos alumnos yo llevo 12 años haciendo clases han pasado más de 2.000 alumnos delante de uno entonces no te puedes acordar de todo pero te acuerdas de una veintena o de unos 50 alumnos de los que más más se destacaron y no necesariamente los que se destacaron por notas para tu mente a lo mejor para lo que a ti más exactamente de los que tú pudiste sin darte cuenta hacer un aporte o gente que después de que tú salieron de tu ramo dijimos que tu aporte no solo fue el curso es lo que ibas diciendo en los cursos o lo que nos decías en los recreos es posible que se pueda definir a esos alumnos de los cuales te acuerdas como emprendedores así como de la definición de emprendedor que ellos cumplen un perfil de ese todo sí que tengan un perfil más o menos parecido sí puede ser porque también yo me veo reflejado en ello o sea yo salí a la universidad lo primero que hice fue emprender y esto viene de algo familiar mi papá no estudió nada en la universidad salió al colegio forzadamente y lo digo con mucho orgullo salió forzadamente pero ha sido empresario toda su vida empresario y partió muy joven con su primer proyecto y ha hecho distintas cosas y nunca estudió un día en la universidad bueno dice que estudió contabilidad y lo echaron por una asistencia no venga más a dar pruebas no viene a clases da una prueba en médica si usted está en el mundo de los negocios diga eso estoy hablando de la década del 70 para esto es súper interesante nosotros tuvimos un capítulo en el que hablamos sobre nuestra visión de la educación y sin ser excluyente sin decir que la universidad es innecesaria pero de la conexión es un proceso claro entre toda la gente que la está rompiendo ahora por ejemplo y la llamémosle la similitud que tienen que tienen en que todos son college dropouts o todos salieron de la universidad y nunca terminaron ese proceso o sea si los más estelares casos muy estelares en esa sintonía pero nosotros lo estamos rompiendo y salimos de la universidad tuvimos la suerte y de una buena universidad o sea privada en Chile la universidad Olfibaña es una muy buena universidad una muy buena escuela de negocios y somos los sectores y ahí viene la impronta nosotros de los sueños Matías Zuleta que es el fundador de esto el año 2015 ya habiendo titulado como ingeniero comercial de la Olfibaña me contacta se ha ganado una startup Chile para su proyecto su proyecto era ProSueño y que necesita un mentor y yo en la universidad Olfibaña cuando fui profesor los cuatro años fui profesor de contabilidad y finanzas contabilidad principalmente yo le hice introducción a la contabilidad contabilidad de costos contabilidad para tomar decisiones entonces me invita a que le montare en temas de control de gestión yo le digo ningún problema hagamos esto a Noron juntémonos un par de veces pero tengamos una primera reunión tal día yo ya estaba viviendo en Santiago me había ido de Viña estaba trabajando en otra universidad en la Finisterra dije juntémonos acá justo en el verano hago aquí medias jornadas así que la otra me dejó juntémonos en las mañanas porque yo tengo tiempo libre vale vale nos juntamos en las mañanas me cuenta su proyecto de qué se trata y cómo lo hace y y la primera pregunta muy contable muy financiero y la primera pregunta bueno y cuánto estáis vendiendo mensual o cuánto vendiste el año pasado no va a atacarle el rol ni nada por el estilo si es una startup no le voy a preguntar cuál es tu rol en una startup o para entender para entender si le estaba funcionando para el que necesita cuánto estáis vendiendo me dice mira más entre un millón 500 y dos millones mensuales ya diciembre es como el mejor mes y vendí dos millones tres es que no necesitáis control de gestión no necesitáis vender más necesitáis llegar a muchos más clientes necesitáis acelerar el proceso porque resulta que ojo convengamos Matías ha tenido en ese minuto unos 24 años y es su primera su primera experiencia en el mundo de los negocios como empresario así como yo había tenido la mía recién titulada Valparaíso un negocio tradicional y me dice bueno imagínate que tú hoy día te emplearas o en tres años más te empleas y estás con un sueldo de dos millones de pesos ¿no necesitas un asesor financiero para controlar tu sueldo de dos millones de pesos mensuales? no no necesitas control de gestión para eso necesitamos hacer que vendas mucho ojalá tengas el problema en un par de años más de control de gestión gracias a que tengan mucha venta así que pongámosle ojo a eso bueno se ejecuta la Startup Chile durante el 2015 hicimos estas reuniones de mentoría el otro día me mostró una hoja donde tenía anotadas sus conclusiones de un par de esas de reuniones cómo vendemos más cómo hacemos un directorio en serio cómo repensamos el modelo comercial cómo hacemos que esto se pueda propagar más del uno a uno etcétera hay un par de observaciones me abandonan hay un pantallazo así como yo guardo mi hojita de Fernando y él guarda esta hojita qué divertido entonces ya pues en 2015 asesoría y yo voy para el sur a trabajar de gerente de una empresa industrial y Matías se queda con su proyecto aquí tratando qué sé yo y entre medio nos hablamos por teléfono nos mantuvimos contacto nos hablamos tres o cuatro veces al año entre medio tiene un cambio societario o sea un socio entra otro me cuenta y yo mi conocido digamos y con el cariño que le tengo protegiéndolo a él oye ojo ojo con los socios ojo con los socios en cualquiera sea estos son mis observaciones y ventaja de ventaja a los socios y te puedo compartir un libro por ejemplo un libro negro el emprendedor que es muy bueno de Fernando Crías de Bés que o sea te llevan el libro asalto tras asalto es como en el box entonces en uno asalto está el tema de los socios entonces les recomiendo que se lea ese libro ah léete ese libro el libro negro el emprendedor léete el libro y léete el tema de los socios búscalo en internet lo vas a encontrar bájalo léete por último el tema de los socios se compró el libro lo tiene ahí de cabecera a los pocos días me vemos increíble el capítulo de los socios hago hago ver esto porque yo sin conocer a quien es su socio que hoy día es el que es su socio que es una excelente persona y yo no tenía por qué dudar de si era bueno o mala esto no es tema moral es de cómo te vas a llevar con el socio es cómo vas a planear con ese socio es cómo vas a cuando vayan cambiando los intereses qué nivel de comunicación van a tener cuándo se van a ir poniendo a tono qué te va a pasar cuando los dos están solteros sí qué va a pasar cuando uno o los dos se case qué va a pasar cuando uno o los dos tenga hijos el tiempo dedicado el tiempo no dedicado va por ahí por la cosa de de cómo alinear los intereses ya bueno les cuento un poco la historia de mi relación con Matías que es el fundador de esto pero la historia rápida de los sueños es que Matías trabajó en una fundación cuando estaba en la universidad se llama la fundación Reñaca Más Alto estuvo involucrado en esa fundación con las manos arremangados trabajando y después que se viene a hacer el máster acá a Santiago parte del equipo le dice oye por qué no no ayudas con los números tú dirigir el comercial o proyectos de eso te queda un año ayudanos con los números y se encuentra con la triste realidad de las finanzas de las fundaciones y el bingo la rifa la tallerinata el andar pidiendo favores el tocando la puerta de una empresa para que te diga presentame un proyecto tú le presentas el proyecto sí pero no están los parámetros que estamos acostumbrados sí pero ahí veo que está el sueldo del director ejecutivo en una porción eso nosotros no lo vamos a financiar y obviamente que las fundaciones lo hacen porque no tienen recursos entonces sus proyectos meten un pedacito del sueldo del director ejecutivo meten un pedacito del sueldo de la secretaria meten un pedacito del costo del celular porque la fundación funciona también con teléfono meten también un pedacito de la mantención de la página web en el proyecto entonces las empresas empiezan a tachar y te dicen mira del 100% el proyecto de finanzas son 70 y el otro son costos asociados funcionar y te lo sacan entonces ¿cómo funciona la empresa? no y te pasan el 70 y bien ese año lograste avanzar en el proyecto un trozo en el otro 30 saliste a mendigar sale el proyecto próximo año nuevo proyecto y la empresa te dice viejito yo ya te llevé el año pasado búscate otro viejo nosotros ya cumplimos egocentrismo estamos aparte ¿te das cuenta? entonces esa realidad la empieza a ir y dice no no tiene que existir algo más inteligente que esto o sea ¿cómo no? era algo más inteligente que estar pidiendo favores todo el tiempo o el bingo la rif en el fondo él fue capaz de ver el punto el conflicto que lo experimentó todo lo vivió estuvo ahí en primera línea claro tenía que encontrar una solución a ese problema entonces dice ya mira para Estados Unidos qué modelo hay y la filantropía en Estados Unidos es otro nivel y es otro nivel además por un tema sociocultural y tiene que ver además con la cultura que no tiene que ver con la religión quiero que lo entiendan bien como el concepto cultural Estados Unidos fue colonizado por personas de fe protestante y los protestantes tienen el tema de la filantropía muy marcada muy muy marcada y hay que entender además cómo se funda Estados Unidos Estados Unidos se funda con ingleses que se fueron de Inglaterra a fundar el mejor país del mundo y lo más divertido es que ellos en ese entonces vivían en el mejor país del mundo Inglaterra era el mejor país del mundo para vivir y los gallos se van de ese para mojar montar uno mejor a Estados Unidos entonces voy a entender la mentalidad con que se funda Estados Unidos ya entendiendo eso la filantropía tiene otra historia y toda la cultura cómo se relacionan con la filantropía es muy distinto los números no lo digo yo lo hice en un estudio que hizo el Fibani con un centro que se está dedicando a hacer estudios de este tipo Estados Unidos la plata que le llega a las fundaciones por filantropía es principalmente de fuente de las personas es más del 70% y las cifras que aportan las empresas son muy chiquititas y el sistema jurídico tributario lo permite y está perfecto y en Chile los números son completamente al revés acá la filantropía llega a las fundaciones o los flujos no leemos filantropía el flujo viene económico a las fundaciones desde las empresas pero porque la ley de donaciones está hecha para que así sea o dado que se hizo así las empresas tomaron este camino más del 85% de los flujos que reciben las fundaciones es gracias a las empresas por lo tanto tampoco hay que ser tan pesimista de que las empresas son como unos malvados los grandes corporaciones y que las micro pines están luchando contra ellas y las leyes de 30 días y pagame y todo eso y la sociedad está ahí votada no en Chile hay 20.000 fundaciones que todas hagan lo que dicen no lo sé pero hay 20.000 fundaciones y todas llevan contabilidad y todas tienen que rendirle servicio impuesto interno y la data es de impuesto interno que el 85% de su flujo de todas estas fundaciones proviene de empresas que aplican o usan ley de donaciones period el otro 15 está entre personas los socios estos que cuando te capturan en la calle cuando sale de cierto pack o pack de tu cuenta corriente está como en un 5 o 6 y la diferencia a otras fuentes que puede ser recursos del estado plata que viene afuera política que sabes tú ya punto entonces tampoco hay que ser tan pesimista cuando estamos en este negocio en el negocio de la fina entropía que es que la fina entropía es nuestro negocio porque las empresas lo que hay que hacer es llevarles buenas propuestas y sumarlos a la causa y tienes que saber leer que le llega o no le llega a tu contraparte o tu interlocutor dentro de esa empresa de el discurso lo que pasa es que nuestra propuesta es interesante para todos y mi interlocutor casi siempre es el área de refuerzo humano entonces está más sensible a escuchar lo que tengo que contarle pero si mi interlocutor fuera solamente los gerentes de finanzas entonces me siento a ver un proyecto sería más duro tengo que partir por pegarle un par de patadas en la cabeza y después otro par de patadas en la guata para poder sensibilizarlo de que todo esto no es solo costo o unos besos y un abrazo sensibilizarlo primero le pegamos las conversas con los gerentes de finanzas y de adquisiciones normalmente parte con los brazos así muy serio y diciéndome ¿por qué tendría que elegirte a ti y no a la competencia? ¿o por qué tendría que elegirte a ti y no ir a la fuente directa del servicio que tú que tú otorgas? muchas veces pasa eso y ahí yo tengo que contarle lo que realmente hacemos y se empiezan a relajar y empiezan a descruzar los brazos y empiezan a como enterrarse en la silla y yo le voy a contar lo que hace por sueño aquí lo que sucede es que cuando Matías se da cuenta de esto dice diseñemos un sistema mejor junto con la socia que tenía en ese entonces y hacen algo muy simple para que esto funcione en el tiempo tiene que dejar plata porque tiene que pagar buenos sueldos porque si paga malos sueldos no va a pasar lo que le pasa a todas las fundaciones que la pasión dura mientras ese voluntario una persona un ingeniero comercial de una universidad que lo educó bien y lo formó bien tiene 5 años de experiencia laboral en el área financiera y tú te lo ayudas como gerente financia una fundación no le puedes ganar lo que le paga el mercado afuera o sea el mercado afuera paga un sueldo de X 3 millones estoy inventando 2 millones de pesos y la fundación no puede pagar eso no puede no puede entonces te lo traes porque lo involucran en la causa pero eso dura hasta que tiene un hijo o hasta que tiene 2 y ahí vienen nuevos costos asociados a su situación familiar personal Dios no quiera hasta que se separe que son más caros entonces ¿qué sucede que ese tipo no puede seguir subsidiando con su costo-oportunidad y su sueldo esa fundación y se va se lo lleva y no es un malo te fuiste al bando de los malos no no es necesidad tiene que irse entonces Matías dice esto es cuestión tiene que dejar tiene que dejar plata para que pague unos sueldos para que no se nos llegue la competencia o no se nos llegue el mercado entonces tiene que haber margen y súper simple dice va encuentro un método que es revender tarjetas gift card ¿cierto? tarjetas de regalo del retail a empresas las empresas ya tienen adoptado este modelo de comprar tarjetas para regalárselas a sus colaboradores o para entregarlas por distinto tipo de beneficio ya sea reconocimiento de año de servicio nacimiento de un hijo bono marzo ¿cierto? bono marzo ¿sí? o uno por los útiles escolares o por vestuario o dar no sé dos bonos en el año para que los trabajadores se vistan ¿ah? entonces también es reinteresante porque en vez de venir una modista y tomarle la medida a los 100 trabajadores y que se demora cuatro meses en llegar la prenda en cuatro meses subiste cinco kilos y ya no te queda la prenda ¿sí? resolviste el problema le entrega una gift card anda y comprete tú la ropa el tipo elige más o menos los parámetros que la empresa le dice ¿cierto? más o menos así tenés que vestirte pero elige sus tares elige sus colores está perfecto ¿cierto? y la entrega de Aguinaldo que es lo más fuerte en que se usa en estas tarjetas entonces Matías dice perfecto vamos a ser revendedores de esta tarjeta las vamos a comprar a Senkosud Unimark SMU a Falabella y a otros retailers y se los vamos a revender a empresas y lo que vamos a hacer es que se las vamos a vender al mismo precio que si fueran directo ellos hacen Cosubut Unimark a Falabella entonces si una gran empresa clientes como los que ya tenemos Abastible Lipigas Gasco que está de moda ¿cierto? Banco Security General Motors Cosimar Ultramar son más de 300 clientes quisieran ir a comprar directo a estas casas de retail les cuesta lo mismo que comprarnos nosotros porque nosotros vendemos al mismo precio que ellos entonces ¿cómo lo hacemos? ¿de dónde sacamos margen? bueno conversamos con ellos antes y dijimos señores nosotros vamos a hacer venta empresa y todos estos retailers tienen departamentos de venta empresa que hacen lo mismo que nosotros le venden empresa a las gift cards para que las usen entonces nosotros vamos a hacer un canal más de venta para ustedes ¿qué descuento me das? entonces Matías cuando parte esto al primer retail que fue fue hacer coso ¿qué descuento me das? bueno ¿cuánto me prometes que vas a vender para ver qué descuento te doy? no sé que le habrá prometido pero le dieron un muy buen descuento y así parte esto entonces Matías al principio el modelo era venderle a personas no empresas a personas yo fui una de sus primeras víctimas en esas reuniones de veamos tu mentoría control de gestión me dijo toma y llévate este plástico y el supermercado la otra semana no saca plata de tu cuenta depósitame a la cuenta de la empresa y en 24 horas la plata estará en tu tarjeta abonada y gasta de ahí y el 5% lo puedes donar a una de las 4 fundaciones que están en este catálogo desde entonces las 4 y la pregunta es súper simple ¿por qué no? ¿por qué no? pásame ese plástico para acá llegué a mi casa mi amor mira la tarjeta Matías Soleta ¿te acordás? es alumno mío resopendado para el lado mira me pasó esta tarjeta en este proyecto me pidió mentorería se ganó Startup Chile Startup ¿qué? no importa mira hasta esta tarjeta en ese tiempo ahogado tradicional trabajaba para el Sename era una vega súper tradicional como ahogado haciendo defensa en infancia pega súper fácil súper difícil pero como ahogado tradicional este plastiquito mira le ponemos plata la gift card mira le depositamos a su cuenta de su empresa y en 24 horas está la plata en la tarjeta y podemos usarla y la resulta ya a ver si es Matías imagínate que Matías vendía así persona a persona y tenía un equipo de endeores que andaba con plástico aquí y iba regalando plástico grande con la esperanza de que algún día te llegue el depósito ¿cierto? y que entonces lograste una venta el primer año cuando se gana Startup Chile logra salir del Valle de la Muerte gracias a los fondos de Startup Chile e ir iterando el proyecto que es para lo que tienen que hacer los fondos de Startup Chile iterar, iterar, iterar hasta que se encuentra con el mundo de las corporaciones de las grandes empresas que usan las gift cards y viene un primer cliente un segundo cliente y un tercer cliente y ahí dice aquí la baba es irme directo a las empresas y así voy a poder defender además el volumen que le prometí a Senconsul para que me mantenga el descuento Senconsul nunca se enteró que el volumen no se cumplió no importa seguimos adelante el primer año vendió como 20 millones de pesos no te hacen cosas por favor guía los últimos 5 segundos de este video así que lo estés mirando no porque ahora somos súper importantes para ellos en venta en su minuto no nos fuimos no importa pero nos dieron manga para poder crecer este descuento que ellos nos dan los retailers nosotros es nuestro ingreso real al final ¿cierto? porque en la venta a la empresa la compra a Senconsul a Unimar a Falavela y en realidad que nosotros nos deja el descuento de este descuento gran parte nosotros lo aportamos a fundaciones y organizaciones sin fines de lucro somos nosotros los que técnicas legales jurídicamente hacemos el aporte no la empresa y estas fundaciones que hoy día son 80 en un catálogo nosotros no elegimos a quien darle el dinero elige el cliente yo llego a Bastible le pica a Gasco Banco Security habla etcétera y le digo cómprame la Gift Card y tú eliges a quien ayudar aquí hay un listado de 80 o sea te estoy comprando la Gift Card al mismo precio al mismo precio estoy utilizándola y de eso estoy apoyando a la fundación que yo quiero no tengo que hacer un esfuerzo extra no tengo que mover un dedo no tengo que hacer nada y estoy ayudando si ya gastabas en Gift Card gastas lo mismo si eres aparte de tu presupuesto gastas lo mismo y un porcentaje de esa venta va a ir a parar a una fundación y la eliges tú porque eso es completa transparencia si eligiera yo tengo sentada a mi mamá en una fundación y ayudo solo a esa no entonces para que haya completa transparencia nosotros no elegimos elige el cliente y desde el día uno fue así el cliente elige entonces esta empresa nace porque hubo un problema que se detectó y se buscó una solución para ella ahora así nace la empresa otra mirada esta empresa no es que tenga objeto social a la hora que le está yendo bien desde el día uno el primer año con solo 20 millones de pérdidas con solo 20 millones perdón con solo 20 millones de ventas estaba a pérdidas y entregó los aportes igual y como lo entregábamos en ese tiempo por ley de donaciones más encima nos mutaban porque tú si estás en pérdida no puedes donar tú la ley de donaciones te permite donar si tenés utilidades y te permite donar hasta el 5% de utilidades con un tope máximo nosotros estábamos perdidos y donamos igual más encima gastos rechazados y castigos en ese tiempo 40% segundo año de nuevo en pérdidas las ventas fueron un poquito más más altas pero todavía está en pérdidas se hizo donación por ley de donaciones a las fundaciones del catálogo multa gastos rechazados porque era más del 5% y ahí tuvimos que buscar una solución porque yo ya hablo en primera persona como si yo estuviera desde ese día que hice la mentoría no nos perdamos yo hice la mentoría en 2015 y me integré como director ejecutivo el 2018 o sea pasaron ahí 3-4 años ¿cierto? donde está todo esto pasando pero yo hablo en primera persona como si hubiese estado ahí y se busca una solución jurídica así como no podemos seguir haciendo los aportes a las fundaciones y a las organizaciones sin fines de lucro a través del libro de donaciones porque siempre nos pegan y este es el objeto ¿ya? para hacerle la cifra simple el año pasado vendimos 2.700 millones de pesos en gift cards el año anterior el año 2017 se vendieron 1.350 millones doblamos lo hicimos al 99% y el año anterior se había vendido cerca de 600 millones o sea habían vuelto a doblar ¿qué quiere decir? que esta empresa lo que está haciendo es doblar sus ventas año a año y haciendo esto 3 años consecutivos nuestra meta ahora para adelante que estamos mucho más ambiciosos porque además ya nos conocen más porque ya además pucha algo más nos respetarán en el retail con estos volúmenes de ventas y ya cuando te dicen oye ¿quién tenés de cliente para creerte? ah porque mira cuando tengo delante un gerente de recursos humanos entiende inmediatamente la dinámica de cuál es el aporte a la fundación y entiende perfecto además que nosotros tenemos un servicio al cliente increíble porque nosotros si nos hacen un pedido como somos poquitos somos cuatro somos cuatro personas somos pocos haciendo mucho somos cuatro empleados de la empresa y los dos fundadores que tratamos de quitarle el menos tiempo posible pero como estamos creciendo que chupamos su tiempo igual hay directorios todas las semanas hay reuniones hay cosas que yo fuera directorio tengo que estar molestándolos para tomar decisiones para ir ágil ¿cierto? porque hay que ir rápido porque hay que volver a doblar ¿cierto? entonces la meta del 2019 Cristian ¿cuál es tu meta del 2019? doblar ojo cuando yo entré el 1 de agosto del 2018 hasta ese minuto entre enero y agosto del 2018 habían crecido un 60% en ventas respecto de enero agosto del 2017 y yo me dije a ver si el ideal es doblar y ya lo hicieron hagamos que entre agosto y diciembre vendamos lo suficiente y más que doblar para que todo el año doble se dan cuenta del esfuerzo ¿no? ojo que hayan crecido al 60 entonces hay que vender mucho, 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 mucho en estos 5 meses para poder hacer que todo el año doblara lo logramos 99% espectacular en diciembre vendimos 903 millones el 33% de las ventas al año por lo aguinaldo y siendo que adelantamos ventas a clientes en noviembre meta para este año yo partí el año humilde esto lo dije en agosto en agosto cuando yo entré dije Matías Martín Martín Rioja el otro socio digo Martín y Matías la meta para mí del 2019 sin saber cómo va a terminar el 2018 agosto habían crecido un 60% es que vendamos unos 5 mil millones de pesos 5 mil a ver ¿cómo? ¿y así? ¿en los mismos 4? sí por la idea los mismos 4 o sea si no le metemos tecnología a esto vamos a tener que contratar más gente porque la operación es un poquito hoy día casera doméstica ya mira salgamos de la temporada alta y volvamos a conversar mira salimos el 28 de diciembre en la temporada alta conversemos porque el 2019 ya partió ya partió listo ¿qué vamos a hacer? meterle tecnología entonces el 1 de febrero se integró nuestro equipo Pablo Castro que está desarrollando un sistema para hacer esto mucho más automatizado cosa de que podamos vender no ahora 5 mil nos subió la ambición y queremos vender 7 mil millones de pesos este 2019 gracias al sistema sin tener que contratar más gente y ayudar más gente a ver y notalo no por 6 mil millones de ventas 4 personas el año pasado hicimos 2.700 la idea este año va a ser 7 mil yo solamente les digo empresas 6 mil millones de ventas 4 personas porque lo van a hacer creemos nuestros sueños tenemos clonas probablemente van a vender más sí y a ver y todo esto sucede porque ya venimos con una inercia nuestras nuestras interlocutores dentro de la empresa nos escuchan más producto de los clientes que ya tenemos o sea cuando yo tengo una reunión con alguien de un banco yo le digo mira cliente mío banco internacional banco security factory security habla empresa financiera ¿te suena? sí ah sí me suena ya mira te puedo mandar los mails de las personas que son mis interlocutores dentro de esas empresas para que tú veas que yo existo de verdad y que las tarjetas llegan como decimos en 48 horas y que se cargan dentro del día no, no, no no te preocupes está bien como que cuando tú les ofreces digamos de verdad el argumento elígeme casi como vergüenza dudar de nosotros pero aparte hay una cosa que yo me estaba dando cuenta cuando yo veía su modelo y tiene que ver con que no solamente están entregando las mismas gift cards no solamente están entregando el mismo servicio ustedes le están ganando en servicio a estos retailers absolutamente hay un cliente en particular no quiero nombrar el cliente ni de quién era cliente para no hacer pero ese cliente me dice en una reunión eres jefe de adquisiciones me dice ya ¿y por qué tendría que comprarte a ti y no directo a la casa de retail? muy simple porque cuando tú le sigues comprando a la casa de retail haces más rico a ese empresario no más en cambio aquí está ayudando en este caso en un porcentaje a una fundación y elige el atún ya pero eso no cambia mi evaluación acá adentro ya duro a veces hay que empezar a levantar la cabeza entonces digo ¿cuántos funcionarios son ustedes? 7000 son una de las empresas más grandes si es que nos eligen como probador van a ser una de las empresas con más funcionarios no necesariamente con las más compras porque la empresa que más me compra me compra 100 millones de pesos al año y yo no sé si tú tienes un presupuesto de 100 millones de pesos al año en gift card no, no tengo ese presupuesto ya, entonces si tienes mucha gente pero poca moneda vale entonces ahí como que bajemos si, 7000 funcionarios pero baja bien porque sabes que hay gente que compra más que tú y que ya son clientes míos ya, stop segundo tu casa de retail ¿cuántos días se demoran a hacerte llegar las tarjetas? 12 días yo me demoro 2 6 veces menos solo voy a decir algo con eso ¿se acuerdan cuando hablamos de Corner Show? eso es todo 6 veces menos ¿quién es el área usuaria de las tarjetas de nuestra empresa? ¿recurso humano para entrega de beneficios premios por incentivo económico o el área de marketing y comercial? no, marketing y comercial y el problema que tenemos es que hacen una campaña y a última hora y la campaña de nuestra semana es que entregan los premios el viernes y están avisando el día lunes y tengo que llamar a la casa de retail y que me manden las tarjetas y se demoran 12 días y estamos entregando los premios tarde entonces viene pagar gente más y te decimos que son ineficientes yo tengo 2 días 2 días esa misma casa de retail 2 días hay otras casas de retail que me demoro más pero esa me demoro 2 y te llega la tarjeta tú me avisas y el momento que me avisas te cargo el dinero dentro del día 24 o sea yo en 3 días te voy a tener resuelto tu problema ah ahí me gustó más hoy y empiezas a hablar con la otra compañía de trabajo oye y tú sabes cómo no vamos a tener más gerente marketing y una carrera oye está re bueno y ella ella se había sensibilizado en el tema de la fundación oye y qué fundación podemos ayudar la que tú quieras aquí hay un catálogo con 80 si esta empresa ya ayuda a alguna fundación por ley de donaciones podemos ayudar a esa misma o elegir otra para que no todo le llegue a un puro lugar pero si quieren potenciar la ayuda a esa puede ser bueno eligieron alguien del catálogo perfecto lo ganamos como clientes servicio servicio más fácil si se te pierde una tarjeta un día sábado o domingo tú me mandas un mail a contacto arroba prosuenos punto cl o me llamas a mi teléfono personal que está en la bajada de mi correo o sea momento yo hago negocios compro sueños y el gerente general me está respondiendo a mis necesidades no río por eso somos cuatro no puedo decir que responda otro tengo que estar ahí en primera línea bueno cuando yo digo que trabajamos 24 7 es que me llega el correo yo cuando lo despierto si veo correo que se les perdió una tarjeta me inseran el número de tarjeta me voy a meter a un sistema y bloqueo esa tarjeta buenísimo eso lo puedo hacer con una de las casas de retail no con todas y puedo bloquear esa tarjeta entonces así el dinero no se pierde y el día lunes cuando ya me dice oye si el hecho de bloquearla es que ya nadie puede usarla entonces le puedo recuperar el dinero y ponerse la nota me quedo mirando con un ojo así de verdad voy a hacer eso si claro se les han perdido tarjeta si pero plata perdida para nosotros con nosotros no la va a perder porque si tú le pides a casas de retail que te bloquee una tarjeta perdida si se demora 12 días en hacértelas llegar y eres una venta imagínate como te vas a tratar de post venta que ya te vendió que le importa que tú perdiste una tarjeta a mí me importa a mí me importa porque hoy me importa que me compres de nuevo me importa que me compres de nuevo porque vamos a llevar una fundación y entiéndelo si cada peso de presupuesto que tú le metas aquí estás ayudando a alguien tú eres un amigo que tiene una empresa chiquitita de dos personas me dice oye nosotros somos dos o tres personas ¿qué te vamos a comprar? no importa ¿qué presupuesto tenéis para guinando este año? y son ¿se cuenta lucas por persona? perfecto ¿a quién le va a entrar a guinando? a tres son 150 lucas pero ya con 5% de esos nada es que ahí es donde tú te pierdes ahí es donde te estáis perdiendo ¿tú tenés dos hijos? sí sí ¿tomaron desayuno el día de la mañana? sí ¿y ayer? también ¿y mañana? sí por supuesto ya el 5% de tus 150 lucas va a ir a parar un desayuno alguien que no toma desayuno ya te mando la orden de compra más rato así se conquista simple es que no estáis conquistando estáis inspirando es que es simple entonces eso fue la guinando septiembre para diciembre y lo llamé y le dije ya vos estoy esperando la orden de compra corta y le gustó tanto el modelo siendo que no tiene más beneficio durante el año tiene que soltar la manita ahí mi amigo me recomendó a otro cliente general de una empresa que vende equipos se llama RPI y esa empresa compró Guinaldo para diciembre y resulta que me fui a entrevistar con el cliente general que es joven le cuento el modelo le encanta hace tilín con el tema social me recomienda él tres empresas más y esas tres empresas hoy día son clientes y corrígeme si estoy mal pero en este momento más encima estás lanzando las tarjetas recargables si ya las tenemos hace tiempo tenemos cupón electrónico no el plástico sino que tenemos la digital tú estás con tu celular en la caja para poder pagar hay dos casas de retail que ya permiten eso y hay dos casas de retail que permiten recargar la tarjeta es decir no botes plástico quédatelo no contamines podemos recargarte ahí o sea básicamente me estoy armando una tarjeta de débito que más encima por cada transacción está ayudando a alguien o a muchas personas sí claro entonces el propósito el propósito es muy fuerte sí en ese sentido sabes que una vez una vez me comentó esa historia y me encantaría que la contara y con nuestro televidente tal vez la gente no se ha dado cuenta pero tú trabajas en Santiago sí y vivís en Viña sí ¿a qué hora te levantaste esto dos días? a dos días aquí hay algo re importante porque convengamos que mi trabajo en sismo era sentado en el escritorio de mi casa yo trabajaba en un computador sentado en una oficina que me armé en mi casa con mi señora al lado que nos pusimos escritorio uno al lado del otro ella está sentada ahí con su escritorio yo aquí con mi computador y en la tarde la niña dando vuelta abajo y tú la escuchas y sabes que están bien porque hay alguien que las cuida pero estás ahí todos los días ¿cierto? y ese era mi trabajo en sismo y muy bien pero Matías me invita a trabajar a ser gente general de Prosoño pero se apega en Santiago y hay que viajar todos los días y yo no me voy a mudar ahora que me acabo de mudar yo llegué en enero del 2018 a vivir a Viña y esta conversa fue en junio no a los seis meses oiga mi amor de nuevo vamos a empacar que ya cortala ¿cierto? como nos vamos a ir para Santiago no la niña ha estado a colegio y me empiezo a viajar todos los días entonces convengamos estar en la comodidad de mi casa trabajando a viajar todos los días yo me levanto todos los días a las cuatro y media de la mañana porque lo dejo estacionado cerca del terminal y queda todos los días botado ahí el auto me tomo un bus no viajo en vehículo para no correr el riesgo de matarme manejando tengo todavía mucho por vivir una familia exquisita que seguir disfrutando así que me tomo un bus en la mañana hora cuarenta todos los colegas que venimos en el bus nos venimos en estado durmiendo pero convengamos que dormir una hora cuarenta arriba de un bus no es lo mismo que dormir una hora cuarenta en tu cama en tu casa y ver a tus niñas levantarse en la mañana y yo me las pierdo yo no las veo en la mañana no las veo cuando se toman su leche no tengo la oportunidad de mudarlas en la mañana yo me las pierdo me las pierdo toda la mañana ¿por qué irte de sismo para bracer esto? ¿por qué? ah porque prosueños tiene un tema resuelve problemas de gente que ni siquiera conozco ¿y por qué me importa eso? porque nos duele a mí me duele o sea yo 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 cuando tengo al jinete más duro delante le digo mira yo no sé si tú eres papá pero yo tengo dos hijas y soy un privilegiado en la vida he tenido mucha suerte mi papá que no estudió un día en la universidad fue un gallo demasiado creativo muy trabajador muy emprendedor ha tenido más de un negocio y logró pagarme un muy buen colegio acá en Santiago y me pagó una muy buena universidad yo no tuve que pagar ninguna deuda de la universidad con que estudié yo lo que hice fue sacarle provecho a eso estudiar estudiar como corresponde dar lo mejor de mí en la oportunidad que se me está dando en la vida perfecto y una vez titulado empecé a trabajar en distintas cosas que me fui encontrando ninguna satisfacidad esta como cosa social que yo llevo dentro que nunca había explotado además yo creo que en un poquito en mi lado de profesor estaba devolviendo en la sociedad no sé la palabra no devolviendo no tiene aquí bien eso no devolviendo no devuelve algo simplemente lo hace no es que le devolviendo en la sociedad no yo pensaba que ahí estaba haciendo un aporte a la sociedad en mi sala de clases porque no solo hice clases con tele y espinadas sino que hice clases en otras universidades hice clases de otros ramos me tocó encontrarme con otros sistemas educacionales que cambiaron mi forma de ver la educación etcétera y feliz con eso y se me presenta este proyecto que satisface dolores dolores que a mí me duelen nosotros abordamos temas en fundaciones no abordamos todas las fundaciones en Chile hay 20.000 pero abordamos temas de infancia temas de salud temas de educación temas de medio ambiente superación de la pobreza y de restituir la dignidad humana esos son los temas a los cuales nosotros nos concentramos son temas que a mí me duelen son temas que al equipo le duelen entonces cada vez que nosotros logramos una venta imaginariamente tocamos una campana porque sabemos que a alguien estamos llegando y lo más importante que no tenemos idea a quién llegamos porque yo no conozco el niño de la fundación ¿las puedo nombrar? por favor adelante hay una fundación que se llama Virma Feliz que trabaja con los niños que tienen cáncer en el Calvo Maquina aquí en Providencia y lo que les dan son terapias alternativas como juego terapia musicoterapia etcétera son terapias alternativas sus tratamientos médicos donde lo que busca es mejorar su calidad de vida y su paso por esta enfermedad son niños muy valientes muy o sea tienen una importancia con la vida en estado de la muerte entonces entienden la vida de otra manera y la fundación Virma Feliz está en el catálogo yo no conozco ningún niño de esa fundación pero sé que mi trabajo ayuda entonces un poco la dinámica con Matías en su minuto cuando él fundó y yo abrazo esa dinámica y por eso estoy en ProSueño dijo yo puedo seguir la fundación Reñaca Más Alto u otra aportando a Remangao así chiquitito y hacer un impacto local en esa fundación o buscar una solución que la ayude a todas y así nacen ProSueños con el sistema de la compra y venta de tarjetas y margen aporte a las fundaciones a todas entonces yo podría haberme arremangado y haberle dedicado voluntariado a cualquier fundación en Viña del Mar y hablar con mi con mi jefe en Sismo y a él le he dicho voy a seguir acá en Sismo que se yo pero sé que dos días a la semana quiero salir un poquito antes porque voy a ser un voluntariado a la fundación pero mi impacto era local y esta propuesta que me invita Matías es oye participemos de este proyecto Martín tuvo de acuerdo de sumar yo para Martín era un desconocido en dos reuniones dijo ya este es el gallo sí trabajemos con él que hace un impacto a todas o sea yo no sé a quién le están arreglando los dientes en la fundación Sonrisa pero sé que producto de nuestras ventas hay tratamientos dentales que están llegando a niños la fundación casa Ronald McDonald yo no conozco los niños que atiende ese móvil que va por regiones atendiendo cosas dentales de niños pero sé que hay niños que están recibiendo aportes fundaciones son muchas yo pierdo la memoria de las que hay pero el año pasado para que convengamos los números así que todos miren Roy yo mido cuánto donamos o cuánto aportamos no es ley de donaciones es aporte cuánto aportamos a las fundaciones nosotros la que pasamos aportamos más de 100 millones de pesos en plata a 80 fundaciones claro vendimos 2.700 millones es una cifra muy grande pero el margen es súper chico porque vendo el margen que me da las casas de retail créanme que nosotros aportamos 100 y no nos quedaron otros 100 en caja para nosotros no para nada nosotros donaremos aportaremos entre el 70% 80% de las utilidades ¿quién hace eso? si digo las grandes corporaciones habrá sino nosotros úsenlo nosotros para ustedes hacer el bien y es súper simple ¿por qué por qué podís Juan? es así de simple ¿por qué podís ¿por qué no? claro la empresa es porque pueden hacerlo elíjanos punto y ya y una de las cosas que me motiva además todos los días a levantarme a las 4 de media de la mañana y venirme eso es lo que me interesa es que oye mis hijas van todos los días llevan al colegio en auto o sea por lo menos la más grande lleva al colegio va en auto va sentada en su silla de seguridad que se la compramos para que haya cómoda va con su uso va con su zapatilla y mi señora va manejando y la lleva ni siquiera nos damos el lujo de que ella traje la casa y no tenga que pagar un transporte escolar para que se vaya durmiendo un transporte escolar va sentadita en su auto te das cuenta y a la vuelta igual mi señora la va a buscar la trae que se yo si se le rompen los zapatitos a mitad de año le compraré otro tengo la oportunidad de comprarle otro si no tengo plata tendría acceso a crédito si no tengo acceso a crédito le pediremos el favor a los abuelos que se pongan en esta vez con un par de zapatillas y se pondrán pero tenemos la suerte te das cuenta que somos unos suertudos somos unos privilegiados somos unos regalados de la vida y yo veo que eso mi hija tiene todos los días eso todos los días es sacrificio mío es no verla en las mañanas y en las tardes llegar solo un ratito como muchos papás así que alcanzo a llegar justito a verla me las pierdo en la mañana y realmente si voy tarde porque hay mucha pega las veré en el celular y me llaman mi señora con las dos colgando y gritan cuando me ven al teléfono y te extraño mucho vas a llegar no mi amor hoy día voy a llegar tarde vas a estar durmiendo yo te voy a tomar y te voy a hacer cariño mientras tú estés durmiendo y te voy a cantar algo al oído y después a la una de la mañana te voy a levantar y te voy a llevar al baño para que hagas tus necesidades después te voy a acostar y ahí me vas a ver de nuevo ya ya pucha te extraño tanto si me duele eso pero me duele cuántos niños que no comen o sea mi señora trabajó en el Sename en defensa de la infancia dos años ahí se lavan los trapos sucios de esta sociedad que ningún líder político ningún líder empresarial ha querido realmente hacer un cambio en cuánto 20 años cuántos años en el Sename ahora recién viene un cambio de ley ese cambio se venía diciendo desde que mi señora trabajaba en el Sename 8 años 10 años los políticos sentados hoy día de vacaciones y en marzo viendo cuánto les va a subir la dieta y hay niños que no tienen para comer y ellos preocupados de cuánto les va a subir la dieta o cómo arreglarse con las boletitas para poder pagarse entre la secretaria que es sobrina mía y la que me hace los estudios que es primo mío y hay gente que no come y en contraste de eso estamos nosotros pro sueño que vendemos tarjetitas y que gran parte de ese margen va a parar a esos niños que no tienen nada y mi hija ya está entendiendo eso y nosotros sabemos que probablemente es súper difícil levantarte todos los días a las 5 de la mañana sacrificar eso que te estáis sacrificando pagar el precio que estáis pagando y una pregunta tremendo precio cuando te levantas y todas las mañanas probablemente cagadísimo de sueño que van a venir a Santiago a trabajar ¿estáis cuestionado algún día de volverte a la cama y decir ya voy a caer en la camita voy a caer acá en la casa en total es un día no 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 probablemente los que están escuchando el podcast no ven esto pero yo estoy con una sonrisa de oreja oreja todos acá en realidad estamos con una sonrisa de oreja el equipo también la emoción o sea yo viajo de viña una de las ejecutivas comerciales que tenemos la jefa comercial viajaba de la comuna Padre Hurtado la comuna Padre Hurtado ¿qué es Alejo? se echaba una hora 40 todos los días ahora se vino ahora hace 3 semanas se vino a vivir aquí a Ñuñón y ahora claro en vez de tiene 40 minutos en vez de una hora 40 pero estuvo un año y medio viajando una hora 40 todos los días todos los días ¿eso qué es? o sea no solo soy yo el motivado oye Cristiane la gran persona aquí no somos ningún ejemplo moralidad es un equipo que abraza la causa que es la causa de las otras fundaciones corporaciones abracen a nosotros tenemos amor de sobra para darle vengan para acá si no hay ningún esfuerzo cambien la orden de compra de directo a la casa a nosotros si antes llegan los aguinaldos plata denlo en gift card impacto doble el aguinaldo en plata es un impacto solamente al colaborador que se lo debería gastar lo que tenga que gastarse en cambio si lo hace a través de una gift card es un impacto doble porque es regalo para el colaborador y un aporte a una fundación y cuando eso tú al género de recursos humanos la persona que te compra o de beneficio o la asistente social se lo hace saber y quien lo entiende bien lo pasa a la organización y está sucediendo que hay empresas de los trabajadores ya dicen entre ellos oye y este año nos van a llegar a las gift cards solidarias porque esas las que queremos porque ellos ya saben que su gift card dona ya saben que su gasto produce un beneficio a un tercero que ellos tampoco conocen hay empresas que nos han adoptado como proveedores de sus tarjetas han abrazado la causa a la fundación nunca antes habían aplicado ley de donaciones para hacer donaciones bueno también apliquémosla están haciendo donación por ley de donaciones a la fundación se ha motivado la gente de adentro han empezado a salir voluntariados dentro de los trabajadores con cuadrillas para ir a atender a la fundación y partió por comprar una tarjetita el impacto interno de esa empresa que los jefes permitieron que esto se tiñera se empezaron a teñir todos de estas cosas solidarias y esta cosa filantrópica de este amor al prójimo porque si o sea quien que trabaja dentro de una empresa que recibió una gift card que dijeron que era solidaria no pescó pero resultó al año siguiente pum si y le llegó la cifra porque la empresa tuvo el tino de publicar dentro de su trabajador mira el año pasado cuando compramos tanto fue lo que se donó y este año es tanto lo que se va a aportar y los trabajadores uy esa fundación y después se involucra como voluntario y ahora es su tiempo también dedicado que tiene impacto social de eso es hermoso eso es meterse al corazón de la empresa no todos lo permiten no todos lo permiten o no todos la ven pero quien la ve es un impacto interno tremendo si está ahí cambiando el mundo o sea ustedes están cambiando el mundo o sea nosotros los 7000 es porque mi meta no es vender 7000 millones de pesos mi meta no es tener más ROI para los dueños que esta es una empresa con fin de lucro mi meta es donar 500 millones de pesos entonces aportar 500 millones de pesos en un año yo te lo voy a volver a preguntar por favor dile lo más fuerte que podáis que quiero que todo el mundo escuche esta hueá si logramos que esto funcione y que la gente escuche este programa cuyo único fino o real de nosotros quiere mejorarle las vidas a los que están trabajando y a los que están generando empresas va a ser poder contribuir a que lo hagan mejor para que de verdad tengan una mejor vida sin pedirles nada a cambio dime por qué por qué te fuiste de sismo a ProSueños y por su ordeno con fuerza porque ProSueños tiene una propuesta de valor donde satisface necesidades reales de gente que nos ha tenido la suerte que yo he tenido y a mí me duele y al equipo le duele punto no hay que hacer todo lo que tengáis que hacer para satisfacer es más te digo lo siguiente cuando yo me sumé al proyecto le dije a Martín y a Matías no les interesaría no les parece interesante que a un grupo de clientes que no les aporta tanto valor no lo social que cuando tengo al gerente de finanza ahí nunca lo motivó lo social sino que solo el servicio con eso no hagamos aporte no le ofrezcamos déjenme a mí ver si que le aporta valor al interlocutor y si no le aporta bueno de esa venta no aportemos o si algún día a la empresa no le está yendo tan bien estamos como con algunos costos que nos están ahogando y nos está quedando algo de rentabilidad para los socios que les parece si en vez de aportar las tasas de aporte que tenemos hoy día las bajamos a la mitad Matías me quedo preguntando cuando eso pase cerramos porque no es el objetivo punto ahí me quedo claro dije yo con este gallo parto yo con este proyecto con esta mente parto ex alumno mío ya tiene 29 años tengo 38 o sea si yo alguna vez inspiré en la sala de clases siendo yo el adulto yo el gran aquí me inspiró mi ex alumno que tiene la edad mi hermano menor lo miro a veces como un hermano pero no mi hermano mi jefe entonces no 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 él no es tu jefe él es tu líder él te lideró sí claro él te dio el propósito sí claro fue el que cuidó la aldea y porque ya tenemos que ir cerrando nosotros en este en este mes lo que hemos hecho con cada capítulo para todas las personas que nos han escuchado que nos han visto que nos han seguido por redes sociales nuestra fin era tratar de explicarles que las empresas no las empresas que se mantienen en el tiempo las empresas que construyen lugares felices las empresas que generan un aporte funcionan hay parámetros que ya han definido esto con claridad hay razones por las cuales estas empresas funcionan los estudios de Jim Collins demostraron que la única real razón por la que una empresa se mantiene en el tiempo es porque tenga un propósito claro nacido de una serie de valores determinantes que engloben toda la empresa y la lleven a avanzar y para nosotros no existe en este momento un mejor ejemplo que tu empresa que nace de un propósito claro de una determinación clara de un ejercicio de pagar el precio para llevar eso a cabo porque tal como tú dijiste la fundación se lleva a este comercial para que lidere el proyecto o lidere a la fundación pero no es capaz de entender cómo hacerlo lo suficientemente bien para poder financiar a este profesional como tienen que hacerlo ustedes hicieron ese trabajo y no solo hicieron ese trabajo porque no se sentaron a decir oye ¿sabes qué? vamos a vender la gift card wea y vamos a hacer la misma wea de hacer las casas comerciales no dijeron nosotros tenemos que ser competitivos para poder hacer esta wea somos chicos somos cuatro pero no importa te entregamos un mejor servicio que la casa comercial te entregamos un mejor trato que la casa comercial estamos más presentes que la casa comercial para ti te mejoramos la vida y más encima después de mejorarte la vida tú estás ayudando y hija vamos a dar dos casos más nosotros tenemos competidores que son revendedores de gift card si existen otros no somos los únicos hay una empresa grande que se llama Edenred una empresa de las grandes revendedoras de tarjeta en Latinoamérica cuando Falabella nace su departamento de gift card contrató a Edenred para que se lo hiciera años después se queda con aprende a hacer know-how Edenred muchas gracias y se queda con el departamento interno Edenred como un orgulloso le dijo no importa ahora voy a ganar contigo plata de otra manera voy a revender sus tarjetas que es ese negocio de Edenred en el mundo y perfecto y nos compite y obviamente él tiene mejor trato que nosotros en la casa RT porque tiene unos volúmenes gigantes probablemente en su directorio tiene aquí en el bocillo la camisa los teléfonos de los directores de las grandes empresas entonces ya ya está ahí colmado también tenemos Sodexo con otro modelo que también vende tarjetas son sus tarjetas un comercio asociado es un modelo un poquito distinto pero nos compite también nos compite en otros otros proyectos de reventa de tarjetas que tienen un poquito más de tecnología que se yo lo cual nos dice bueno yo le hemos quitado clientes a ellos porque ellos no ayudan a nadie y nosotros ayudamos a gente que no tiene y ese es el punto tu modelo de negocios es perfecto se sustenta sobre todos los pilares todos ganan el mundo nuevo exacto todos ganan 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 la casa RT todos ganan ganamos nosotros porque nos quedamos con algo en margen gana el cliente porque tiene mejor servicio al cliente y puede además involucrar a todos sus funcionarios y con voluntaria como quiera porque le podemos presentar una fundación que quizás nunca antes se le haya pasado por la cabeza y obviamente invitamos en este sistema que es sustentable en el tiempo que es sustentable porque tiene margen y es colaborativo porque invitamos a alguien que no está invitado a la fiesta que son los necesitados claro y déjenme decirle algo que no es menor que pasará que pasará si es que por algún tema jurídico o por algún tema de mercado las casas de retail dejaran de vender gilgk imagínate que por algún tema jurídico algún diputado brillante se le ocurriera prohibirla o imagínate que en una de las casas de retail digas que este negocio ya no va más que sería absurdo porque es un tremendo canal de venta Rosuño no puede dejar de existir porque te das cuenta que ya hay fundaciones que la mitad de su presupuesto al año depende del aporte que nosotros les damos hay una fundación que estaba cerrada en mayo del año pasado cerrada despidiendo a la gente para devolver el inmueble debían tres meses arriendo debían sueldo nos conocieron contactaron ellos una empresa esa empresa compró plujo se pusieron al día con el arrenda hoy día existen con nuevos proyectos involucrados más empresas las mismas fundaciones nos traen empresas contactos obviamente que las ventas derivadas de esos contactos son para esa fundación esas fundaciones existen hoy día el 50% de su presupuesto de ingresos es de Rosuño Rosuño le aporta el 50% su ingreso imagínate que Rosuño deja de existir porque algún gerente brillante de una casa comercial se le ocurrió eliminar las gift cards nosotros tenemos que reinventarnos ya estamos en tres proyectos en paralelo lo que ya hacemos como modelo de negocio otros tres modelos para poder tener un equilibrio y no depender solamente de las casas de retail para poder seguir aportando en otras aristas y en ese sentido porque ahora hay que cerrar somos una empresa con cuatro años de día y ya estamos dando una vuelta para reinventarnos completamente nosotros cerramos todos los programas con un mensaje al empresario y nos gustaría que tú dejes ese mensaje ahora te voy a hacer dos preguntas para poder cerrar pero antes me gustaría decirle algo a todos los señores empresarios que siguen pensando que si van a hacer algo que aporta y algo que realmente entrega valor valor de verdad no va a funcionar miren a este hombre él no es el dueño de la empresa él es parte de los empleados de la empresa tú eres el CEO pero eres parte de la comunidad de empleados y miren el impulso con el que este ser humano está llevando un negocio y lo está llevando por algo que es más que el sueldo que recibe a fin de mes y en ese sentido esas son las personas magníficas de lo que nosotros hablamos este es el paraíso de la serotonina y de la oxitocina donde la gente está feliz y eso es lo que hace que otra gente salte al juego y por eso te quiero hacer la siguiente pregunta tú darás por favor mi querido la última mira nosotros queremos saber qué le dirías cuál sería tu mensaje para los nuevos empresarios que hoy están partiendo que están teniendo éxito y que pronto tendrán parte de la responsabilidad de mantener a esas empresas entregando valor ¿empresas que están partiendo o que ya tienen éxito? no vamos a empezar empresas que están partiendo pero ya les está yendo bien que ya tienen un pronóstico asegurado de la misma forma que nosotros porque en ti evidenciamos y en tu empresa todos los factores de las empresas exitosas que se mantienen en el tiempo y que llegan lejos y perduran empresas que cumplan con ese propósito mira muy simple yo cuando salí de la universidad tenía una inquietud que era entender cuál era el factor común denominador de distintas empresas que habían logrado romper el status quo y haber hecho puntos de inflexión en sus curvas de crecimiento entonces interesante sería buscar sea una empresa ojalá de distintos países del mundo que deberían ser exitosas y grandes y ver cuando partieron ventas y en qué minuto qué hizo que se hubiese un punto de inflexión en que las ventas se hiper disparan y podíamos citar empresas tan grandes como el General Electric o Apple o empresas no tan reconocidas pero que también se pegaron sus actos gigantes en venta que uno quizás son marcas que uno ni conoce y cuál es el factor común denominador yo en ese tiempo tenía 25 años y tenía esa común inquietud se la propuse a propuse un profesor nunca hicimos una investigación pero quedó ahí pendiente yo tenía con 38 años habiendo trabajado 5 o 6 empresas distintas y la experiencia que tengo un prosueño que me contacto constantemente estoy en reuniones constantemente con otros gerentes de recursos humanos gerentes de finanzas etc pero también con mucho emprendedor ¿por qué? porque estamos insertos en un mundo de emprendedores trabajamos en un co-work en Sismotube relacionado con muchos emprendedores etc te puedo decir lo siguiente yo creo que el factor el único factor que hace que haya un punto de inflexión es el líder que está a cargo el líder que está a cargo hace el punto de inflexión y prosueño tiene un punto de inflexión de nada de que no existía Matías y sus socias fundan ahí viene un primer punto de inflexión después hay cambio de socio que se yo y encuentra el mundo de la empresa y ahí viene un siguiente punto de inflexión que es atender la gran demanda y ahora viene un tercer punto de inflexión y no me lo quiero arrogar a mí sino que porque el sistema ya está aprobado yo no estoy haciendo un cambio mayor en prosueño estoy pescando un sistema que ya está aprobado y lo estoy sembrando en todos mis áreas de relaciones en mis áreas de amigos en mis alumnos ex compañeros profesores en las otras empresas donde trabajé en el pasado tengo empresas clientes en otras empresas en las cuales yo trabajé y tuve clientes a esos clientes los estoy invitando a los sueños porque para mí todas las empresas me sirven entonces cuando a mí alguien me dice oye ¿cuál es tu segmento de clientes? ustedes perdónenme van a creer que yo no tuve la clase de segmentación de marketing en la universidad que falté a esa clase no si la tuve incluso di clases de eso en la universidad de tal que fui profesor de eso es que yo no tengo segmentos todas me sirven empresa que trabaje con personas empresa que me sirve ¿qué empresa existe en 100 personas? las demás todas las demás tienen personas y todas las personas pueden recibir beneficios en una case bienvenido puede ser cliente mío da lo mismo grande, chica factura mucho factura poco me da lo mismo todas me sirven todas me sirven entonces ¿cuál es el mensaje? es que estos empresarios que están hoy día en la carga son los líderes y los puntos de inflexión dentro de sus empresas depende de ellos ya sea que ya tengan un modelo probado como dijiste por ejemplo empresas que ya tengan éxito quizás asegurado el modelo lo tienen probado hagan lo mejor usen el modelo que ya tienen probado con lo mejor y quieren hacerlo mucho mejor pongan arriba de la mesa en la conversación del directorio con los dueños el tema social o sea desde ya tienen la ley de donaciones a mano para usarla si el 85% de la plata que reciben las fundaciones en Chile viene de las empresas y donamos poco imagínate cómo cambiaría esto si donar si todas las empresas ocuparan las donaciones todas todas las empresas que funcionan en Chile ocuparan las donaciones y entregaran plata a alguna organización sin fin de luz creo que ahí respondiste también responde con eso la segunda pregunta que te íbamos a hacer que en definitiva era cuál sería tu mensaje a los empresarios que ya hoy tienen y abrazan el éxito y que a lo mejor podrían de alguna forma alinearse con un nuevo modelo de negocios como lo que planteamos nosotros y daría otro mensaje más y no solo dinero porque por la ley de donaciones podrían partir llamar a la fundación pequeño Cotolengo llamar a Cristo Vive llamar a Fundación Las Rosas oye yo tengo el catálogo 80 te puedo compartir para Fundación Betania Fundación Reñaca más alto hay 80 no solo que aplique y le denle donaciones y partan con eso que está ahí a la mano que es tan fácil está ahí a la mano te buscáis la fundación que tenga certificado que tenga certificado listo sino que además aporten inteligencia porque la fundación ¿qué les pasa? que uno tiene un recurso se les van los buenos recursos se les da la gente bien capacitada entonces al final quedan con unos músculos medios debilitados tratando de hacer lo mejor y empiezan a desviar fuerzas la gente de la fundación es gente increíble gente con un tesón una gallardía una valentía ven como parten sus proyectos o sea si yo digo que profesorio partió de físico la tarjeta aquí en el bolsillo no te mueres como el otro día fui a una reunión a una fundación allá en Cerrillo estaba fundadora y 26 años a cargo de la fundación ya se había ganado proyectos ya se había ampliado me cuenta lo que hace que gallo más espectacular una sonrisa oreja a oreja y esa sonrisa no me la ha encontrado ningún otro gerente de todos los clientes que he visitado en ninguno de esos clientes que he visitado he encontrado esa sonrisa y te puedo apostar que la calidad de vida económica del fundador de esa fundación no está ni al 20% de los gerentes que yo visito pero una sonrisa oreja a oreja su trabajo es hacer inserción laboral para gente que tiene consumo de droga y alcoholista en adicción y diseñó todo un sistema desde su experiencia como hacer intervenciones ambulatorias no solo estos programas largos así como intervenciones ambulatorias y en 26 años ha tenido un éxito increíble y el método en vez de patentarlo y arrogarse la autoría lo ha ido regalando capacitando mucha gente y hoy día este modelo se aplica en un montón de otras instituciones a lo largo de Chile y fue tan fuerte su impronta en este en este proyecto que y viendo este problema de la inserción laboral de la gente con adicciones que encontró un nuevo nicho que es un problema aún más silencio sobre la sociedad ¿qué pasa con esa gente que tiene algún tipo de discapacidad ya sea mental o física como dijiste una persona que no sé ciega o sordomuda o que tiene un problema no sé físico tiene un brazo y que cae en la droga no nos negamos que una persona con esa discapacidad no encuentra un trabajo fácilmente podría caer en la droga no estoy diciendo que así sea yo siento que fácilmente podría ser y esa persona que está con una discapacidad y que además está en un problema de adicción ¿qué lo atiende? y él está diseñando un método para tener algo tan específico como gente con discapacidad con adicciones y cómo hacemos intervención en ambulatorio para que salga de ahí y ese gallo no hace una sonrisa de oreja a oreja pero se desvía de su atención diaria que es atender la causa por conseguir recursos entonces qué importante sería qué inteligente sería que directores de grandes empresas que son gente muy capacitada muy inteligente además de aplicar el ley de donaciones y hacerle llegar plata aplicar un par de horas al año al año nomás un par de horas a una fundación y apadrinarla con inteligencia en gestión en consecución de recursos con una red de contacto con invitar a otra empresa que se asumen con ley de donaciones apoyo político tenés problemas con el alcalde en tu comuna tengamos una reunión si lo llamo yo cómo no nos va a recibir si así funciona esta sociedad hagámosle para cerrar entonces algún último mensaje que le quieras entregar a nuestro escucha videntes público gente el amor se contagia a todos si nosotros tenemos amor para darle esa empresa también va a tener más amor para compartir este mes de marzo les hemos contado a todos los valores de una empresa lo importante es el liderazgo el valor de la gente feliz por qué el propósito te va a llevar a la meta por qué dejar de perseguir dinero te va a traer más dinero al que andas buscando por qué se trata de un popurrí de químicos cerebrales el que va a hacer que tengáis éxito el por qué el propósito te lleva el propósito creo que prosueños es el mejor ejemplo nosotros aquí en success theory apostamos por prosueños creemos que no solamente la van a doblar la van a romper creemos que eres un gran líder creemos que eres un excelente ejemplo un caso de éxito maravilloso nos hemos dicho te damos las gracias nota es un sábado son las dos de la mañana Cristian vino de Viña solamente para contarnos su historia agradecemos que estés acá de verdad es parte del dolor por eso estamos acá porque nos duele y recuerden lo que les dijimos en otro capítulo paguen el precio por tener el privilegio de estar en este nuevo mundo de los negocios y poder hacer las cosas que les encanta hacer con ustedes Cristian Barbaro CEO de prosueños esto ha sido gracias equipo gracias a todos por apoyarnos en esto y así nos despedimos esta noche chicos hasta la próxima